El mundo ha entrado en la era de los Pokémon míticos 701. La escena no es tan sangrienta. Pero es bastante extraño. Aunque estaban a 100 metros de distancia, uno de ellos tuvo la suerte de preguntar. Maestro pequeño 7, ¿a dónde fueron? Las palabras intermitentes no podían ocultar el miedo en su corazón. Si pudieran imaginar el carácter anterior de Shiaoki, comprenderían completamente qué tipo de resultado tendrían estas personas que habían desaparecido en la oscuridad. ¿Cómo pudieron olvidar algo tan importante? Es absolutamente imposible confiar en él debido a la ternura que demuestra su momentánea bondad. Shiaoki siempre ha sido una persona de sangre muy fría. Es sólo que una persona cálida apareció a su lado, lo que también provocó que apareciera un poco de temperatura en la superficie de sangre fría, pero no cambió su interior, todavía tenía tanto frío. Especialmente para algunos extraños o aquellos que se han traicionado a sí mismos y se han convertido en extraños. Shiaoki no dudó en responderle. ¿Es por eso que quieres saber a dónde fueron? Si quieres acompañarlos, también podría llevarte. Decenas de personas a su alrededor se enfrentaron de inmediato en una guerra fría. Recién ahora recordaban qué clase de persona era Shiaoki. Les habían dado tantas opciones y todavía no sabían qué hacer. Tomé la peor decisión. En ese momento no tienen posibilidad de elegir, ni siquiera de arrepentirse. El estado de ánimo de ser eliminados directamente por el cuartel general y el arrepentimiento de no poder regresar al judicio original hicieron que varios de ellos colapsaran en un instante, y el líder del equipo Shiaoki rugió enojado. Obviamente ya hemos admitido que estábamos equivocados, ¿qué más quieres? ¿Es humano matarnos sin decir ni una palabra ahora? ¿Es esto lo que hiciste? La persona cuya mentalidad colapsó fue una niña. Parecía tener problemas en el camino en varios aspectos, por lo que ahora, después de que la sede lo ignorara, su mentalidad estaba en un estado de colapso, aunque fue por elección de Shiaoki. Salvó su propia vida, pero ahora parece que no tiene a dónde ir, y su mentalidad se está derrumbando gradualmente, e incluso su espíritu no puede ayudarlo a lidiar con estas cosas racionalmente. Los hombres que estaban a su lado se pusieron un poco erizados de miedo. Solo una mujer así se atrevía a gritarle directamente a Wang Xiaoki. Estaba claro que Wang Xiaoki no había hecho nada malo y que tenía el poder de decidir la vida de los que estaban en su base. Si no se iba, podía garantizar que sus nombres no se vieran perjudicados, dejarlos irse bien y también podía darles la mejor oportunidad de elegir y no ser seleccionados por la sede, era enteramente por sus propias razones. Pero, ¿aún hay una manera de salir adelante ahora? Xiaoki parece haber hecho algo mal, desde el principio, pero a veces es débil y no tiene derecho a hablar en absoluto, y mucho menos a refutar las opiniones de los fuertes. Xiaoki está acostumbrado a todas sus quejas, a todos sus caballos de Troya y a todas sus quejas. Después de todo, la gente débil siempre encuentra alguna excusa para encubrir su vergonzosa debilidad. En este momento, Xiaoki todavía podía expresar su calma y caminó lentamente hacia el lugar de la niña. Esto sucedió afuera de la sede de Black Moon, lo que en realidad atrajo la atención de muchas personas, pero los que estaban adentro sabían que se trataba de un capitán como Xiaoki que estaba lidiando con los asuntos de su base, y solo podían mirar desde el margen pero no podían intervenir. Y a través de este tipo de cosas, puedo ver qué tipo de persona es Xiaoki cuando se enfrenta a estas cosas. ¿Y qué tipo de método utiliza para lidiar con esos tipos agresivos que no saben qué hacer? Mientras Xiaoki se acercaba, las personas aterrorizadas que estaban a un lado retrocedieron con sus pasos, temiendo que si se acercaba a Xiaoki, ¿qué tipo de accidente sucedería? ¿Como las personas que fueron tragadas por la oscuridad, nunca regresarían? Tengo una mujer que no actuó debido a la fuerte fuerza opresiva sobre su pequeña esposa. Tengo curiosidad, ¿de qué otros delitos me puedes acusar? En este momento, Xiaoki pareció interesarse de repente, se acercó a esta mujer, se sentó directamente en una gran roca junto a él, simplemente miró en silencio a esa chica, ¿qué tipo de razón podría dar esta chica? Digamos esto, si puedes darme una respuesta que me satisfaga, puedo hacer una excepción y dejarte regresar al reino del diablo, pero si tu respuesta no me satisface, entonces el resultado que puedes encontrar porque ni siquiera puedo comprenderlo. El mensaje se soltó mientras hablaba y sus dedos emitieron un sonido de chasquido. No le importaba ese tipo de cosas, solo echaba un vistazo a lo que pensaban las personas de afuera. Para una persona como él cuya fuerza es incierta. Todos parecen haber olvidado su bondad hacia él. Si no fuera por ellos mismos, no habrían tenido la oportunidad de venir a la sede de Blackmon. En su base original, ya se podía considerar como una caridad que se les había otorgado 133, pero también fueron ellos los que no aprovecharon la oportunidad. Al ver que parece haber una oportunidad de volver, la niña quiere romperse la cabeza y empezar a dar vueltas rápidamente. Quiere pensar en una o dos razones satisfactorias para que Xiaoki lo acepte de regreso, pero la imaginación es hermosa, pero la realidad siempre es cruel. Con tu propia fuerza, todos los que oprimes no pueden respirar. Nuestra vida y nuestra muerte también dependen de ti. Aunque es cierto que al principio no nos hiciste nada, ¿no crees que ahora es demasiado cruel? Además, nunca has estado a cargo de los asuntos de la base. Ahora que ha sucedido algo así, ¿quieres entregar el poder que está en tus manos tan fácilmente? Ante estas dos respuestas inexplicables, Xiaoki también chasqueó impacientemente los dedos, que parecían tener cierta dificultad para moverse, y volvió a emitir el sonido de burbujas. ¿Es esta la única respuesta que quieres dar? La gente a su alrededor podía sentir que Xiaoki estaba impaciente sentado allí, por lo que solo quería regresar antes, regresar al lado de esa persona y ahora detenerse, escuchar sus pasos y escuchar las quejas de su gente. Parece que se ha considerado como un gran favor. Es muy divertido. Pero quiero preguntarte muy seriamente. Capítulo 702 La basura que fue eliminada No quiero decir nada primero, ¿crees que con las decisiones que has tomado hasta ahora y los resultados que han obtenido ahora, ¿crees que tienes alguna posibilidad de volver atrás? Piénsalo un poco, si tú eres yo y yo soy tú, después de pasar por capas de selección, tras capas de selección, y aún así ser descartado como basura, ¿crees que aún hay una oportunidad de regresar? Al menos en nuestro grupo original no recolectábamos todo tipo de basura. Xiaoki frunció el ceño. Solo les pediste que lo pensaran un poco. Antes de venir aquí, tal vez había hecho un buen trabajo en la base y no había encontrado ningún fallo en ellos, así que simplemente hizo la vista gorda y no buscó tantas razones. Pero ahora han optado por dejar el lado de Xiaoki y unirse a otras fuerzas, y algunos de ellos tienen la oportunidad de contactar con el cuartel general, y la distribución de la experiencia del ganado puede ser en el cuartel general superior. Sin embargo, la sede con una fuerza promedio alta es muy cruel en términos de selección de talentos. Porque solo aquellos que son particularmente destacados en ciertos aspectos pueden convertirse en los mejores, y su desempeño en una rama de Black Moon como la base Newmar es mediocre, y mucho menos ir a la sede y pueden obtener algo brillante. También es este tipo de preguntas y respuestas lo que hace que esos hombres se conviertan en boca de todos. De hecho, es así, son basura seleccionada y no son personas absolutamente no seleccionadas. Pueden ser considerados como los mejores entre estas docenas de personas, porque solo se quedaron en la sede como los últimos en anotar, y esta puede ser la mayor suerte de su vida. Se quedaron sin palabras, no sabían qué decir, ahora han llegado a tal resultado, están buscando problemas, y ahora tienen que poner esta razón en la cabeza de Xiaoki, Xiaoki no está enojado con ellos, se considera amable. Finalmente, el distrito se puso de pie, y se acercó a la mujer que estaba un poco inestable y le levantó la barbilla con su propia mano. ¿Qué tipo de puntos brillantes crees que tienes? ¿Para la sede central o para mí, qué tipo de papel puedes merecer? ¿Aún no he descubierto la respuesta hasta este punto, y quieres bloquear mis pasos e incluso quieres que cambie de opinión y te lleve de regreso? ¿Me estás tratando como a un tonto? Las repetidas preguntas retóricas de Xiaoki hicieron que muchas personas desistieran de sus pensamientos sobre este aspecto, pero es básicamente imposible para ellos regresar. Ahora pueden regresar caminando desde la sede o pasar por algunas bases para unirse. Esta ya es la opción más benévola. Si más personas exigen con fuerza que Xiaoki pueda recuperarlo, de hecho se puede satisfacer, pero son sus vidas las que están regresando, no su gente. Las personas que se habían congregado también fueron abandonadas escasamente por Usun-san, porque algunos de ellos ya se habían dado cuenta de que no había ninguna posibilidad y continuarían estancados aquí. Esto sólo hará que la paciencia de algunas personas hacia ellos se agote aún más, tal como aquellas personas que desaparecieron en la oscuridad, que no saben a dónde van ni cuál será el resultado. En cuarto lugar, hay 37 personas que optan por darse por vencidas, es decir, que decidieron abandonar decididamente cuando tomaron la decisión al principio. Después de todo, todas sienten que no hay ningún beneficio en permanecer en ese tipo de experiencia. La salida es sólo la mejor opción en sus mentes, al igual que cuando la vida se ve amenazada, no importa que, no hagas tu mejor esfuerzo para asegurar que tu vida no sea dañada. Estaban un poco frustrados y se alejaron lentamente, aturdidos. Algunas personas estaban un poco mejor y podían considerarse como amigos conocidos a su lado. Se ayudaron mutuamente y se fueron. Aunque no caminaban muy rápido, podían ver el arrepentimiento en cada paso. Pero todavía hay algunas personas que no están dispuestas a darse por vencidas y quieren pedir una última oportunidad, incluso si les cuesta la vida, todavía quieren poner a prueba el resultado final de Shiaoki. Disfrutan de la sangre caliente sin casi temperatura, y conmueven a una víbora que casi no tiene compasión por ellos. Aún quedan 5 o 6 personas y parece que no están muy dispuestas a rendirse. A lo que no están dispuestos a renunciar es a su propio futuro, porque tienen más opciones que pueden ser ligeramente suyas, pero después de conocer la verdad de ciertas cosas, eligen infestación para quedarse con Shiaoki. Quizás si se quedan con Shiaoki podrán obtener el mismo desarrollo que la sede. Pero bajo la premisa, también necesitan ganarse su confianza y regresar con vida, de lo contrario, tal elección sólo los hará bailar al borde de la vida y la muerte. Uno de los hombres que ya ha decidido rendirse está dispuesto a aconsejar, y el otro debería simplemente rendirse. Mientras sigan vivos, aún tendrán la oportunidad de volverse más fuertes. Mientras sigan vivos y mejoren, tendrán la oportunidad de reincorporarse a la base pesadilla. No seas como esas personas paranoicas que prefieren dar sus vidas para intentar esta última oportunidad. Aquella persona parecía conmovida por el hombre que se rindió, y se puso de pie cuando se arrodilló en el suelo, luego exhaló un largo suspiro, siguió al hombre que le aconsejó que se fuera mientras estuviera vivo. Entonces hay muchas oportunidades. Si mueres, y ni hablar de oportunidades, ni siquiera tienes tiempo para hacer realidad tu deseo. Dinero pagado, todavía quedan cuatro personas. Aunque es muy lamentable, la velocidad de salida es muy lenta, parecen tener mucha curiosidad, preguntándose si las cuatro personas en la infestación realmente pueden causar un milagro. Shiaoki los llevó de regreso. Mirando hacia atrás a los resultados de esos muchachos mientras caminaban, aunque tal vez me alegro de que se hayan ido, tal vez sea una elección que no sufrirá demasiado, y también tengo este tipo de conjeturas. ¿Significa que aquellos que eligen quedarse al final tienen la oportunidad de ser llevados de regreso? No importa qué tipo de resultado sea, no puede detener la curiosidad en sus corazones, pero la paciencia en el corazón de Shiaoki se ha agotado. El fantasma Pokémon de Darkrai apareció detrás de Shiaoki. Al mismo tiempo, bajo la luz del sol, instantáneamente se volvió enorme, como un monstruo con la boca ensangrentada abierta, tragándose directamente a las cuatro personas más cercanas a Shiaoki. Capítulo 703. Una verdadera pesadilla las cuatro personas que fueron tragadas por la golondrina no sabían qué tipo de resultado fue. Los que se habían alejado una corta distancia miraron hacia atrás uno tras otro, y el enorme Darkrai todavía aparecía bajo la luz del sol. Parecía que ni siquiera la luz del sol en el cielo y su fuerte luz podían hacer que este fantasma desapareciera y se atenuara. Pero al mismo tiempo, todos pueden ver que las cuatro personas que fueron secuestradas por Darkrai y Shiaoki todavía existen en el mismo lugar, pero ahora cierran los ojos como si estuvieran soñando con algo. Finalmente, pasaron tres segundos y las cuatro personas gritaron al mismo tiempo, como si se hubieran topado con lo más aterrador. El pánico en sus rostros ni siquiera podía ocultarse, ya habían caminado una larga distancia, pero aún podían sentir el gruñido de pánico desde el fondo de sus corazones. Estaban muy preocupados por lo que había hecho Shiaoki y por qué gritaban de miedo. Obviamente, no había pasado nada ahora. ¿Vieron alguna escena terrible? Una ilusión muy poderosa. Detuvieron sus pasos uno tras otro, aunque sabían que no tenían ninguna relación entre 130 y Shiaoki, pero fue por curiosidad humana que se detuvieron, para ver qué tipo de resultado eran estos tipos que estaban sujetos a un miedo extremo, y por qué se volvieron así. Todos se giraron para ver al grupo de personas que seguían gritando. Sus rostros estaban casi distorsionados por el miedo. Aunque las pocas personas que se marcharon después de caminar decenas de metros, todavía se detuvieron para comentar lo sucedido. ¿Qué hizo el jefe Shiaoki y por qué esta gente está tan asustada? Estaban señalando y discutiendo que no parecían estar preocupados en absoluto, Shiaoki estaba preocupado de que su castigo cayera sobre ellos, después de todo ya habían elegido irse, y ahora se detuvieron a decenas de metros de distancia, viendo tal resultado. Solo los comparezco, pero todavía tengo un poco de suerte en mi corazón. Es una pesadilla tan terrible. También es una prueba para ellos. Si pueden pasar esta prueba, aún tendrán una nueva oportunidad de regresar a la base de la siesta, CCDJ. Pero lo que sucedió después hizo que acabaran por completo con esa idea. No se trata de una casualidad, sino de un auténtico infierno. Al fin y al cabo, los trascendentes poderosos tienen absoluta autoridad sobre las vidas de los trascendentes débiles. Además, esta regla es más obvia en la luna negra, pero por lo general, esos trascendentes poderosos no tratarán a los que están bajo su mando. Un tipo débil haría algo tan cruel, porque no hay razón para ser tan cruel. ¿Hay alguna necesidad de adivinar? Realmente no conoces demasiado bien a Shiaoki. Aunque por lo general rara vez se preocupa por el tiempo en la disciplina, una vez que mata a alguien, nunca será misericordioso, incluso si la persona que mata es un compañero que estaba con nosotros. ¿Y qué tipo de cosas le sucedieron, de hecho, lo entienden un poco mejor? El Pokémon original de Shiaoki Boss es el dios de la pesadilla. Este tipo de mega rareza existe entre todas las bestias, y puede que no sea el más raro. Pero nunca olvidemos su nombre, dios de las pesadillas. Nadie sabe qué tipo de reacción química se producirá después de poseer una fuerza tan original de Pokémon y volverse más fuerte. Tal vez realmente vieron algunas pesadillas terribles. Como había mucha gente, discutían sobre esas cosas, pero la gente de castigo les gritaba y les daba miedo. Uno de ellos parecía no poder soportarlo más. Cerró los ojos y corrió frenéticamente, aunque no veía qué tipo de escena había frente a él. Si tienes ojos y prestas un poco más de atención, y eres un trascendente con buena fuerza, estos Jedi no tendrán ninguna influencia sobre ellos en absoluto, e incluso los harán sentir miedo, pero ahora esas personas están atormentadas por pesadillas, y cierran los ojos y se precipitan hacia ellos locamente. ¿Y cómo puede saber lo que tiene delante? La sede de Eiyue se encuentra en la cima de la montaña a más de 10.000 metros, y no puede usar la trascendencia perfecta si cae desde el lugar más alto. Incluso los trascendentes de noveno nivel más poderosos podrían no poder sobrevivir, y mucho menos tipos débiles como ellos. Apenas quedan dos o tres pasos del acantilado que se ve a lo lejos. Aunque algunas personas le susurran para recordárselo, no hay forma de sacarlo de esa absoluta pesadilla. Incluso cuando cayó, todavía había un grito de miedo en su boca. Esos tipos medio cocinados que ya se han ido, sólo pueden ver tan buen espectáculo en sus pasos, y al mismo tiempo, también están preocupados. Si no se hubieran ido de aquí en ese momento, habrían caído en semejantes consecuencias. Después de todo, esperaban que los trajeran de vuelta y se ocuparan de ellos en este lugar. Quizás esta sea una solución para los fuertes. Después de todo, nadie quiere mantener a su lado a este tipo de persona que lo ha traicionado ni entregarlo nuevamente. No hay necesidad de hacerlo cada vez. La primera persona que perdió la vida simplemente estaba fascinada por la pesadilla y no sabía cuál era su comportamiento en el auto. Pensó que la habilidad de Shiaoki se limitaba a esto, pero simplemente los hizo incapaces de ver, o incluso de escapar de la pesadilla. Esta es sólo la primera forma de expresión de poder. Con la mejora de su propia fuerza, esta forma se volverá más poderosa para aquellos trascendentes de bajo nivel. Si la fuerza de Shiaoki aumenta en velocidad e incluso supera el noveno nivel para alcanzar el legendario décimo nivel del nivel Dios, tal vez una pequeña habilidad pueda hacer que todos en toda la ciudad o incluso en todo el país caigan en una pesadilla donde no puedan decir la verdad. Pero eso será una cuestión del futuro, y ahora, es sólo una escuela primaria de noveno nivel, que está demasiado lejos de la época legendaria, tan lejos que nadie en este mundo tiene ninguna respuesta a este nivel especial, e incluso el primero, que es el ganador, no tiene a nadie que pueda tocar el umbral de este nivel. Capítulo 704 El nutriente de las pesadillas cuando Shiaoki los estaba castigando, primero puso a prueba su propia fuerza. Después de enredarse en no poder pasar, si tenía cierta influencia sobre ellos, sólo ahora descubrió que poseían algunas habilidades especiales que casi podían afectar la realidad. Lo más importante es dejar que esos débiles mueran de sus propias pesadillas, ya sea viviéndolas, dejándolos suicidarse o muriendo de otras maneras. La pesadilla que parece ser capaz de mantener sus almas en la pesadilla para siempre es en realidad el alimento que le pertenece, que nace para pertenecer a la pesadilla, y también mejora su fuerza en una ligera e indetectable mejora. Esto le dio a Shiaoki una sorpresa extra. Después de todo, él no tomó la iniciativa de matar a los hombres de carga, por lo que al menos estaba en la lista blanca del lado del guardián del fuego, pero ahora estos tipos molestos en realidad lo molestan una y otra vez. Por eso les di una pequeña lección. Después de darles suficientes lecciones, descubrí que después de que mi fuerza llegó a este nivel, toqué algunos poderes especiales y luego usé el poder de las pesadillas para castigar a esas personas, sólo para descubrir que sus almas parecían convertirse en el alimento de las pesadillas de cierta manera. Y cuán fuerte es la pequeña y pura experiencia de convertirse en sí mismo, así que un punto, aunque no es tan grande como el crecimiento traído por el Megaspar, pero este tipo de mejora insignificante, si se acumula, también es una escala muy aterradora. Ahora quedan tres personas, una chica y dos hombres. Todos están envueltos en pesadillas y tienen una forma de salir de ellas a través de sus propias habilidades. Incluso ahora, en sus sueños, todavía no pueden darse cuenta de si están en la vida real o en un sueño creado por algunas personas. Ya recibieron el castigo, es decir, lo que los transeúntes a su alrededor adivinaron no es que obtendrían tal recompensa después de pasar la prueba, sino qué tipo de muerte tendrían. ¿Qué vieron y experimentaron en la ilusión llamada pesadilla? De lo contrario, sería como experimentar el miedo a un colapso mental desde el principio. Sólo pueden hablar al margen, pero no hay forma de experimentar este tipo de cosas en persona. Al fin y al cabo, de cada diez personas que lo han experimentado, casi nueve han muerto. La última persona, no importa cuán fuerte sea el espíritu, puede contenerlo inmortal, pero no es muy diferente de una persona inútil. Tienen miedo de este poder especial y están muy contentos de estar vivos. Mientras estén vivos, tendrán más oportunidades de entrar en contacto con este poderoso poder. Si mueren, realmente no les quedará nada. La segunda persona finalmente no pudo soportar el poder de la pesadilla y finalmente comenzó a tener muchas reacciones. Lo vi directamente arrodillado en el suelo sin poder hacer nada, y todo su cuerpo parecía estar sin toda su fuerza. Mientras esas personas discutían sobre lo que había pasado, algo cambió de inmediato. Todo su cuerpo comenzó a hincharse como un globo aerostático lleno de gas, que excedía el límite que los humanos comunes podían soportar. Después, la sangre roja pareció cubrir todo su cuerpo como pintura. Auge. La sandía demasiado madura parecía no poder soportar ciertos aspectos de la nutrición, y el cuerpo, que no podía volver a crecer, estalló en la madurez final. El olor de la sangre ha sorprendido a todos durante mucho tiempo. Pero Xiaoki pudo sentir un placer sutil en esta alma que cayó en el miedo a la muerte. No sólo se busca el crecimiento del alma por sí misma, sino también el salto de significado del alma honrando su propio origen. Era como una corriente confortable y extremadamente cálida que fluía por cada rincón del cuerpo. Sin embargo, su fuerza les devuelve la sonrisa, y el crecimiento que pueden aportar a la comunidad también es una sonrisa. Si esas personas o criaturas que están restringidas por esta pesadilla, sin importar cuán poderosa sea su fuerza, traerán a Xiaoki un sentimiento diferente, ahora no tiene ninguna oportunidad de probar este aspecto. La fruta roja que salpicó la sandía al explotar casi llegaba a los pies de los que se marchaban. Incluso se puede ver que el poder de esta explosión definitivamente no es pequeño. Aunque la parte superior de su cuerpo es tan vigorosa, las otras dos personas no parecen estar en tan terrible piedad. Uno de ellos se convirtió en un cristal rojo como si lo hubieran aplastado. El otro es tan simple y ordenado como un pepino al que le han cortado la piel. ¿Es esto una influencia oscura en la serie corta? ¿O es algo que realmente sucedió en sus pesadillas, pero el entorno que puede aparecer en tales pesadillas puede realmente aparecer en sus propios cuerpos? Los sueños no tendrían ningún impacto en el cuerpo. Pero ahora sus pesadillas traían la reacción más directa a sus cuerpos, tal como sus cuerpos en los sueños fueron cortados por la mitad, así sus cuerpos en la realidad parecían sufrir el mismo resultado. Al igual que aquellos hombres que sufrieron la muerte antes, ¿qué vieron antes de estar vivos? ¿O qué experimentaron a causa de esta pesadilla? Después de que las cuatro personas se acomodaron, Xiaoki miró a los que no se habían ido con ojos que tenían un destello de luz roja y dijo que había más de cuarenta personas, y si pudieran irse por completo, naturalmente no tendría nada que ver con ellos. Después de todo, el de alto nivel mata al de bajo nivel, y el líder mata a sus subordinados. Este tipo de cosas son demasiado comunes en la organización Black Moon. Es muy fácil ver este tipo de cosas en cualquier base, pero algunos líderes no son tan crueles y difícilmente atacarán a los subordinados en su propia base. La más mínima cantidad de poder espiritual que una persona derrama le permite crecer a un nivel que es casi una diezmilésima de milésima. ¿Sería posible absorber el poder espiritual de más personas para permitirle crecer más? En ese momento, el crecimiento que se puede lograr será mayor que el crecimiento que Roy trajo a su propio Mega Spar. En ese momento, es posible que pueda abrirse paso hasta el noveno nivel, el nivel intermedio o incluso el nivel avanzado. Incluso el nivel de Dios legendario puede tocar su umbral. Después de todo, lo más indispensable en este mundo es una gran cantidad de seres humanos. Y lo que necesita hacer es hacer que esos seres humanos sientan la diferencia entre los llamados buenos sueños y las pesadillas. Capítulo 705 Furia de la multitud Es cierto que mientras las personas que aún están vivas en este mundo, mientras las personas que aún nacen en este mundo, pueden lograr tal crecimiento para sí mismas. Matar a sus propios subordinados por cuenta propia se considera razonable y no una violación de ninguna regla. Mientras pensaba en su corazón, miró con ojos aterradores. Las docenas de personas que estaban no muy lejos, comparadas con su propia fuerza, eran en realidad una especie de corderos esperando ser sacrificados. Una vez que entran en contacto con la pesadilla, es equivalente a recibir control absoluto de las leyes que han dominado. No pueden decidir sobre sus propias vidas y sólo pueden dejar que las escenas de la pesadilla los lleven a un callejón sin salida. No importa en qué tipo de mundo se convierta, los 550 no pueden controlar esta operación, sólo pueden actuar de acuerdo con el miedo más profundo en sus corazones, pero es miedo a menudo los lleva al callejón sin salida final. Aquellas personas también se fijaron en sus manos, y los ojos que los miraban no parecían tan amables, e incluso un escalofrío salió del fondo de sus corazones, de modo que simplemente vieron esa mirada, como si hubieran visto algo que trajo miedo a la muerte. Xiaoki se dio cuenta de esto y se cubrió los ojos con las manos, exudando un poder oscuro aterrador y dispersó a los que no habían ido muy lejos. Sal de aquí. Xiaoki también se dio cuenta de que algo andaba mal con él. Si realmente mató a estos antiguos subordinados frente a la sede de la Luna Negra, aunque no le traería ningún problema, simplemente sintió que esto debería estar mal. ¿Por qué estas personas no tenían quejas contra él y pusieron fin a sus vidas? Al menos aquellas personas que me dejaron deshacerme de ellas antes, porque no importaba cuánto me enredaran, yo estaba realmente impaciente, así que tomé la iniciativa de lidiar con ellas, pero esas personas fueron sólo por la codicia en sus corazones. Por eso quise hacerlo. Afortunadamente, me contuve a tiempo. Obviamente tenía una mejor opción que Roy y no había necesidad de complacer mis deseos por este tipo de beneficio que estaba casi al alcance de la mano. Esos pacificadores no sabían lo que estaba pasando, pero siempre sentían que algo andaba mal con la situación actual y se marchaban apresuradamente. Incluso usaban sus cartas ocultas para aumentar su velocidad. No podían saltar sin ellos mismos. Pero a medida que la habilidad se hace más fuerte, la distancia del salto también aumentará mucho con la mejora de la fuerza, pero ni siquiera han dominado las habilidades en este aspecto, y mucho menos usan este tipo de cosas. La mayoría de ellos pueden transformarse en un cuerpo completo y luego usar varias habilidades de aceleración para escapar rápidamente. Aquí, tengo miedo de que si camino demasiado lento, el demonio detrás de mí me trague vivo. En apenas un minuto o dos, no había nadie en la ladera de la montaña. Xiaoki también se dio cuenta de si era porque había descubierto un poder novedoso o un nuevo mecanismo para su propio poder, y sintió curiosidad o incluso un poco de emoción. Al final, ni siquiera pudo controlar su razón, si no pudo controlar su razón en ese momento. ¿Qué tipo de cosas hará? Este tipo de cosas pueden no ser controladas por otros, pero él mismo se sentirá muy incómodo, al menos no el tipo de cosas que está dispuesto a hacer desde el fondo de su corazón, es el tipo de instinto como una bestia que controla el deseo que quiere. Xiaoki suspiró profundamente, entendió claramente lo grave que era su problema. Parece que mi propio cultivo aún no está en casa. Todavía tengo que estabilizarlo. Lo que no sabía es que todo lo que sucedió aquí fue visto por el líder de Black Moon. En sus ojos, en cuanto a la fuerza que Xiaokin siempre podía mostrar en ese momento, naturalmente lo vio con claridad. Es claramente el poder de la nada, pero afecta a la realidad. Esta es una ley que sólo los poderosos del noveno nivel pueden tocar. Parece que sólo han pasado unos pocos años. Los milagros que pueden sucederle a Xiaoki son realmente bastantes. Con su potencial, debería ser normal avanzar al noveno nivel después de diez años. Pero sólo han pasado dos años desde la última vez que nos vimos. Hace dos años, su fuerza era sólo un poco mayor que la del intermedio de octavo nivel. Ahora que han pasado dos años, cuando lo vuelva a ver, su fuerza ya ha llegado al noveno nivel primario. ¿Qué le ha pasado o qué ha hecho que su fuerza aumente tanto? El líder de Black Moon también tenía algunas conjeturas en su corazón, pero siempre tuvo un poco de intuición. El único cambio diferente en Xiaoki fue que conoció a la persona que había estado buscando en su vida. Podría ser ese tipo de persona la que provocó tantos milagros con Xiaoki. Si era cierto, entonces necesitaba ponerse en contacto con esta persona. Después de controlar sus emociones, Xiaoki usó la habilidad de saltar al espacio y regresó a su base. En ese momento, había una escena de prosperidad en la base. Después de todo, después de recibir el regalo de Roy, querían realizar tareas y contribuir a la base. El estado de ánimo casi se desbordó. Al fin y al cabo, quien tenga un mango tan poderoso puede canjearlo por Megaspar con sólo completar tareas. Aunque la cantidad no es mucha, incluso una pequeña cantidad puede ser de gran ayuda para su fuerza de bajo nivel. Subir de nivel está a la vuelta de la esquina. Al ver lo que pasó aquí, Xiaoki también mostró una mirada muy sorprendida. Yo mismo estuve de viaje por muy poco tiempo. Lo que vio después de regresar, si no hubiera estado familiarizado con la ubicación de la base durante mucho tiempo, de lo contrario, Xiaoki habría pensado que había ido al lugar equivocado. Ahora los que quedan en la base son los que están dispuestos a seguirlos, y los que están dispuestos a seguirlos no pertenecen a ninguna fuerza. Se asegurarán más adelante de que no se arrepentirán de la decisión que tomaron al principio. Después de ver a personas conocidas una por una, me di cuenta de que no me había equivocado. En cuanto a por qué esta gente está tan emocionada ahora, elija una persona al azar y hágale preguntas. Cuando vieron que el ministro Xiaoki regresó, también estaban felices de hablar de lo bueno que era Roy con ellos. Capítulo 706. El hombre fuerte que necesita atención, ministro séptimo, usted está de regreso. Esa persona también estaba un poco avergonzada de enfrentar a Xiaoki, pero esta persona había estado con el jefe fantasma todo el tiempo y estaba muy familiarizado con la hermana de su jefe. Así que no resulta tan antinatural responder preguntas. El maestro Roy nos acaba de dar un regalo de reunión. Este regalo de reunión permitió directamente que muchos compañeros rompieran las ataduras actuales. Algunos de ellos han sido mejorados al séptimo nivel. Incluso yo he crecido mucho. Aunque nuestro nivel no es suficiente, todos sabemos que tal explosión de energía definitivamente proviene de algo precioso que ni siquiera podemos tocar ahora. Aunque la energía del Megaspar no es mucha, solo un poco de calidad pura en él puede permitirnos usarlo durante mucho tiempo. Ahora todo el mundo está ansioso porque el maestro Roy envita una misión, para que podamos obtener puntos de contribución para canjear por esta cosa. Xiaoki lo soltó y luego fue a la ubicación de Roy. Después de ese incidente, Xiaoki naturalmente supo que a Roy no le deberían faltar cosas tan preciosas, pero ahora que las 22 fuerzas aún no se han desarrollado, es un poco descuidado exponer tanto. Justo cuando iba a recordarle a Roy, Xiaoki también usó su habilidad para saltar en su base. Cuando apareció la entrada de la cueva de Black, la figura de Xiaoki apareció en ella. Esta es la habilidad que pueden lograr los Pokémon. Después de alcanzar el octavo nivel o superior, aunque no se ha convertido en un Pokémon de cuerpo completo, la habilidad utilizada en este momento es básicamente la misma que la de un Pokémon de cuerpo completo, aunque la capacidad de combate real y la capacidad de desarrollo en todos los aspectos no son las más poderosas. Pero hasta dónde pueden llegar los Pokémon y cuánto pueden utilizar, naturalmente pueden hacerlo como seres humanos. Después de que Roy vio que Xiaoki regresaba, también preguntó apresuradamente si todo había ido bien. Cuando Roy preguntó sobre este tipo de cosas, lo que apareció en la mente de Xiaoki fue su reacción cuando ejecutó a algunos tipos molestos. Ese sentimiento es difícil de olvidar, y la forma y las consecuencias de hacer las cosas pueden ciertamente traer mucha ayuda y crecimiento a uno mismo, pero hacer eso parece ser algo que un ser humano no puede hacer. La diferencia entre los humanos y las bestias es que los humanos pueden mantener su propia racionalidad. Pero las fieras son diferentes. El deseo es mucho mayor que la razón, e incluso se apoyan en el instinto en todos los aspectos. Por supuesto que no hubo accidentes durante este viaje, pero algunas cosas que sucedieron en el medio me preocuparon mucho. Creo que es mejor decir este tipo de cosas, para no causarte problemas cuando te encuentres con tales cosas en el futuro. Después de repetidas decisiones, Xiaoki decidió hablar. Este tipo de oscuridad ha estado oculta todo el tiempo. Si ocurre algo inesperado, será demasiado tarde para lamentarlo. Después de que Xiaoki también mató a esos tipos mortales él solo, aquellas almas que murieron en la pesadilla se convirtieron en su alimento para siempre. Este tipo de cosas producen el crecimiento más directo. Al mismo tiempo, hará que la gente se sumerja en este placer casi inagotable. Escuché esto por accidente. Roy también abrió un poco los ojos con sorpresa. Este tipo de cosas que nunca han sucedido nunca han sido registradas en la historia. Aunque ciertamente no son pocos los trascendentes que han alcanzado al menos el octavo nivel en este mundo. Sin embargo, hay muchos menos registros sobre ciertas cosas por encima del noveno nivel, excepto que los chicos por encima del noveno o octavo nivel encontrarán cristales megaespar en sus cuerpos cuando usen megaenergía. Dado que este tipo de cosas ocurrieron, pertenece a tu propia particularidad, y has evitado que esta cosa tan grave ocurriera, por lo que es controlable. Además, es muy difícil para los trascendentes por encima del noveno nivel crecer, y los recursos que necesitarán gastar para crecer serán astronómicos, lo que debe ser mucho mayor que los trascendentes del octavo nivel. Pero, ¿es cierto que después de que el trascendente del noveno nivel alcanza este nivel, además del crecimiento del uso activo de objetos extraños, es más bien el crecimiento del talento despertado? Esta es sólo una conjetura de Roy, pero con la explicación sistemática de Roy agregada. Sin embargo, era capaz de adivinar tal situación con casi certeza. Es la particularidad tras la fusión de Pokémon y humanos. En algunos casos, el cuerpo de los Pokémon tiene básicamente una forma fija y no se producirá ningún crecimiento inesperado, pero tras la fusión de los humanos, se ha convertido en otro tipo de criatura. ¿Cómo puede una criatura completamente nueva explicar este accidente de la manera en que piensa Pokémon? Shiaoki, no te preocupes, puedes contener tu deseo de vivir y no actuar precipitadamente en circunstancias irrazonables. Tenemos recursos muy ricos para crecer. Si el crecimiento de Pokémon en sí requiere algunas circunstancias irrazonables para crecer, trata de no usarlo, y trata de no usarlo en este mundo. Roy le dio una palmadita seria en el hombro a Shiaoki. Shiaoki también asintió con seriedad. Si hay megacristales de esa calidad disponibles, ¿quién usaría medios tan problemáticos para volverse más fuerte? Nadie sabe si habrá demonios en el crecimiento posterior después de volverse más fuerte después de hacer cosas tan irrazonables. Tengo esta preocupación porque el Pokémon original propiedad de Shiaoki no es un Pokémon tan pacífico. Si cada Pokémon tendrá un poco de influencia debido a los campamentos del bien y del mal al que pertenece el Pokémon original, entonces esas potencias de noven lo nivel de otras fuerzas, lo que generalmente necesitan hacer y qué tipo de personalidad tienen, eso es a lo que se debe prestar atención. Roy también preguntó si Shiaoki había regresado así. ¿El líder no le había puesto las cosas demasiado difíciles? Shiaoki mostró una mirada muy feliz. El líder de Black Moon y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, y el tiempo puede contarse como más de 10 años. Cuando encontré a la persona con la que he estado obsesionada, él también estaba feliz por mí, así que sigo siendo su amigo. No importa si él renuncia, es sólo la opinión de otra persona. Shiaoki dio tal respuesta, que dejó a Roy muy desconcertado, ¿podría ser que Eiyue dejara ir a la gente tan fácilmente? ¿Ninguna pista o siquiera un obstáculo? Capítulo 707 Método de crecimiento especial Siempre hay algo que no está bien Aunque Roy realmente quería convencerse a sí mismo de que estaba pensando demasiado, tenía tanta ansiedad en su mente que no podía deshacerse de ella todo el tiempo. Parecía que había una conspiración esperándolos en secreto, pero el Roy actual no podía detectar claramente cómo surgió esta conspiración. Roy le confirmó repetidamente a Shiaoki. ¿Pasó algo más en este camino? ¿Volviste así? Shiaoki también sintió que este tipo de pregunta era inexplicable. ¿Cuando regresó Sol o al camino, alguien más regresó con él? Los demás fueron abandonados, ¿cómo podrían las personas abandonadas tener la oportunidad de quedarse en esta base cuando regresaran con él? Son Yohu si decidió quedarse desde el principio. Aunque Shiaoki se sintió desconcertada, no dijo mucho. Los miembros a continuación están muy interesados en las misiones base, pero no pueden encontrar ninguna misión en la base. Aunque esta base de pesadilla ha sido completamente independiente, no pertenece a la organización Black Moon, ni tampoco pertenece a la llamada organización de justicia, sino sólo pertenece a su propia neutralidad. Pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando no violen estas reglas que Roy no puede hacer. Realmente no puedo soportar el entusiasmo de ese gente de abajo. Roy también les asignó algunas tareas, que aparecerán en sus tableros de registro. Los tableros de registro conservan todo lo que han hecho. Quizás este tipo de tablero de registro no tenía esta función especial al principio, pero después de la incorporación del sistema, es simplemente un poco más, una función adicional en algunos productos de alta tecnología. Para un sistema con grandes poderes, no hay nada que no se pueda hacer. Al mismo tiempo, también puede hacer que esas personas sepan si pueden obtener recompensas por este tipo de cosas y si deducirán parte de sus recompensas como castigo. Roy también anunció a la gente que estaba abajo frente a Shiaoki. Todos habéis sacado vuestros cuadernos de bitácora, que contienen las tareas que os he encomendado. Aunque tu vista aún no se ha desarrollado, las tareas que puedes realizar son sólo las más elementales, pero estas tareas elementales se pueden repetir y producir en grandes cantidades, por lo que los puntos de contribución acumulados aún se pueden canjear por buenas recompensas barra vertical barra vertical. Por supuesto, entiendo lo que significa pescar desde el estanque. Dado que parte de mis fondos provienen de mi propia fama, ahora hay mucha gente que puede promocionar su propia fama. A cambio de algunos puntos de trascendencia para ellos mismos, naturalmente se pueden canjear por Megaspar, y luego dividirlos en decenas de miles de acciones, cada una de las cuales se usa como recompensa, que se puede canjear por puntos de contribución. Después de las operaciones sistemáticas de Caja Negra, sus tableros de operaciones registraron algunas tareas que debían realizarse, pero también quedaron atónitos cuando vieron tales tareas y estaban dispuestos a realizar las tareas que querían obtener Megaspar. El tipo de puntos de contribución que se pueden obtener, después de todo, deberían ser para capturar algunos Pokémon valiosos y poderosos, o para ser algunas personas peligrosas que suben a la montaña de espadas y bajan al mar de fuego. Es entonces cuando ven las tareas emitidas en este libro de registro. Porque este tipo de tarea es tan simple que piensan que todavía están trabajando en el mundo humano ordinario como un animal social para ayudarlo, pero este tipo de trabajo a tiempo parcial puede no ser el más simple de los simples. No es tan vergonzoso. Simplemente dejarles hacer su propia actuación puede suponerles algunos puntos de contribución, y este tipo de tarea repetitiva puede permitirles hacer muchas cosas. Entre ellos, debido al regalo de la reunión otorgado por Roy, aquellos que han avanzado hasta el séptimo nivel, sus sinceros interrogadores, ¿es lo que Roy vio en la pantalla virtual realmente una tarea que deben realizar? Este tipo de misión es un poco extraña. Originalmente pertenecían a la Luna Negra para realizar algunas misiones peligrosas, como atrapar Pokémon de alto nivel, lo cual se considera normal. Aunque es un poco peligroso, pueden experimentar este peligro y mejorar su propia fuerza. Pero ahora las tareas que aparecen en la pantalla virtual son solo algunas acciones pequeñas como repartir folletos y anuncios. Si no fuera por las tareas anunciadas por el jefe anterior, realmente pensarían que la pantalla virtual estaba invadida por algún virus y causaba caracteres ilegibles. Jefe, ¿habla en serio? En realidad nos pidió que hiciéramos buenas obras. ¿No deberían hacer este tipo de buenas obras las personas de buen corazón en el mundo humano? ¿Por qué ayudar a la anciana a cruzar la calle y sacar espadas para ayudar cuando hay injusticia? ¿Qué es aún más indignante es hacer público lo poderoso que es su jefe? Aunque pueda parecer un poco narcisista a primera vista, siempre que haya suficiente gente para hacer público el hecho, entonces registrarán directamente los puntos de contribución más directos. Mientras existan las recompensas, no importa lo que se les pida que hagan, lo harán voluntariamente. Incluso déjales que limpien el baño. La pregunta que se hicieron los pocos líderes que se quedaron fue la misma que querían hacer quienes asumieron estas tareas. ¿Es realmente así de simple? ¿Es realmente necesario hacer solo estas cosas? Cuando Xiaoki se enteró de que esas personas aceptaron la tarea moral, no pudo evitar reír a carcajadas. Después de todo, también son una organización separada del malvado villano de la organización Luna Negra, y es imposible para ellos hacer cosas buenas tan rápido. Aunque Roy no pueda obtener todas estas recompensas, pero si les anuncio una tarea tan simple y extraña, Zahoria o Ao, hará que la lleven a cabo, aunque tenga algunas dificultades, mi corazón todavía estará lleno de dudas. Además, en la pantalla virtual de todos apareció una tienda de intercambio de puntos de contribución. La aparición forzada tomó a todos por sorpresa, pero Roy también está manipulando el sistema, dejar que esta tienda abra, y que todos vean que los puntos de contribución están en sus manos. ¿Por qué se puede canjear? Lo que quieren intercambiar puede ser lo más importante que más les importa, que es el regalo de reunión que Roy les dio al principio. Mega Energy Spar Mil puntos de contribución se pueden canjear por un gramo. El punto de contribución de cada uno es solo cero. Las buenas acciones que hayas realizado y las tareas que hayas completado se convertirán en puntos de contribución y aparecerán en tu saldo. Mientras tengas suficiente saldo, podrás canjearlos por Mega Spar. No necesito decir más sobre los beneficios de Mega Spar. Capítulo 708 Preludio a la tormenta en las fuerzas de otras personas, si quieres conseguir Mega Spar, tienes que pasar por capas de selección, y tienes que pasar por algunos medios especiales para obtener un poco de Mega Militar, pero aquí solo necesitan completar las llamadas misiones. Luego podrás obtener los puntos de contribución directamente en la tienda de la pantalla virtual, los cuales podrás canjear por Mega Cristales, de manera que cuantas más tareas realices, más puntos de contribución podrás obtener, y podrás comprar tantos Mega Cristales como dinero tengas. No es como si esos tipos de afuera no pudieran comprar un poco de Mega Energía incluso si tuvieran cientos de miles de millones de fondos. Roy también me lo recordó muy gentil y amablemente. El regalo de la reunión que te ofrecí antes se trata del cambio que solo un gramo de Mega Energía puede infundir. Piensa en la calidad de la Mega Energía. Si consigues más. ¿Qué tan grande es para ti el crecimiento? Soy justo con todos. Siempre que estés dispuesto a trabajar duro, siempre que seas diligente, ¿hay algo que no se pueda obtener? Lo más importante es que todos comprendan lo poderosos que somos y lo generosos que somos con nuestros subordinados. El crecimiento y los beneficios que quieras obtener dependen de tu propio desempeño 540. No importa el método que utilices, lo único que necesitas es que más personas nos conozcan a través de ti mismo o con la ayuda de otros. Entonces, tal comportamiento y los resultados se convertirán en puntos de contribución. Cuanto más problemas géneres y más personas nos conozcan, más cosas podrás obtener. Dejar que la gente común sepa lo poderosos que somos puede que no tenga mucha opinión, pero aún así cuenta, y también es una de las condiciones para que lo trascendente nos deje saber lo poderosos que somos, pero los puntos de contribución que la gente común puede obtener a cambio también son un poco más. Estoy haciendo una tarea extra, y esta tarea extra es la del tipo que está del lado de los defensores. Puedes hacer saber a la gente de allí lo generosa que es nuestra base de la UE y lo poderosa que es nuestra fuerza, para que sientan envidia. Incluso si sólo una persona lo sabe, se puede convertir en más de dos puntos para usted, cuanto más fuerte sea la persona, más puntos de contribución, debe mostrarse en él, quien pueda convertirse en el primero en el menor tiempo, y si puede canjearlo por un Megaspar, personalmente le daré un gran regalo. Las palabras de Roy eran tan seductoras. La ceremonia de la reunión anterior debe considerarse como una presentación muy pequeña, pero una presentación tan pequeña puede suponer un gran avance para aquellos que han estado esperando durante mucho tiempo. Si lo prepara con cuidado, puede ser posible superar un nivel directamente. La recompensa impredecible es aún más curiosa. ¿Por qué sólo los defensores pueden esperar a que los talentos tengan este tipo de método de cálculo de puntos de contribución para la bonificación de experiencia? ¿No puede la gente del lado de la luna negra? Pero al final, la explicación todavía la tiene que dar el propio Roy. Aunque más gente en este mundo conoce su fuerza, naturalmente esta es la mejor. Después de todo, cada persona extra puede traerle muchas recompensas. Pero nunca hay muchas cosas así. Ve, ve y completa tus misiones. La tienda de intercambio no sólo es para intercambiar Mega Spar unilateralmente, sino también para todo tipo de cosas que quieras. Puedes intercambiar todo lo que se encuentre en la base luna negra. Además del Mega Spar Leader, hay muchos otros, como los genes originales de algunos Pokémon o el propio Pokémon, que se pueden usar como una de las cosas que se pueden canjear por puntos de contribución. Es sólo que, en comparación con el más preciado Mega Spar, otras cosas parecen insignificantes. Tal vez sólo el Mega Spar intercambiado a partir de los puntos de contribución pueda maximizar el valor de los puntos de contribución. Pero más de 40 personas huyeron. Después de todo, ahora sólo se les asignan las tareas básicas más simples, CER, y dichas tareas básicas a menudo se ganan por cantidad, sin importar cuántas veces se completen, siempre que se puedan hacer, se pueden convertir en puntos de contribución considerables para ellos. Incluso Shaoqui no pudo evitar preguntar tentativamente desde un costado. Dado que todos en la base tienen este tipo de oportunidad de hacer misiones, ¿puedo tener yo también este tipo de oportunidad? Después de todo, realmente quiero algo como Mega Spar. Aunque te lo daría si lo quisiera, pero me da un poco de pena quitarte tus cosas a cambio de nada. ¿Por qué no te ayudo con algunas cosas para compensarlo? ¿Cómo puede alguien pensar que hay demasiados megacristales? Shaoqui ya es suyo y quiere conseguir megacristales para cultivarlos él mismo. Son necesita leer a Roy para entenderlo. Pero también entiende que su comportamiento equivale a comer comida gratis, y hasta él mismo lo odia mucho. ¿Por qué no hacer algo para obtener la mejor recompensa como el primer punto de contribución como los demás? Esto sorprendió a Roy. Aunque realmente no quiero que te encuentres con este tipo de cosas otra vez, si realmente quieres ayudarme, entonces necesito darte otras tareas, no tareas simples como esta, dijo Roy después de tomar repetidas decisiones. Otros son aquellos que quieren subir desde el nivel más bajo, solo necesitan superar las dificultades que tienen frente a ellos, por ejemplo, del sexto nivel al séptimo nivel, del séptimo nivel al octavo nivel que nunca podrán tocar. Mientras tengan motivación, objetivos y una forma de ganar fuerza, definitivamente no escatimarán esfuerzos para hacer este tipo de cosas. Pero el nivel que Shaoqui puede tener ahora es el noveno nivel, si quiere crecer nuevamente, debe usar algunos métodos especiales. Misión de caza. Aunque sé que este tipo de cosas son muy lentas, pero sé que si quieres conseguir un Megaspar, debes derrotar a esos Pokémon de nivel trascendencia extremadamente poderosos. También quiero conseguir algún Megaspar. ¿Por qué no traes de vuelta el Pokémon de nivel trascendencia completo y te lo intercambiaré como puntos de contribución? El Megaspar de primera calidad que usé antes para ti tiene una masa de aproximadamente 1 kilogramo. Pero la mega energía que contiene puede llevar a una persona del octavo nivel al noveno. No es ningún problema. Desde que Roy se convirtió en la persona con poder en la rama Miugmare Base, también fue debido a completar las misiones principales y secundarias, este sistema ha abierto muchas cosas sin sonido en absoluto. Sin embargo, Roy debe aprovechar esta oportunidad para desarrollarse. Capítulo 709. Caza de Pokémon. Esos Pokémon trascendentes no deberían ser una minoría. Después de que Roy entendió este tipo de cosas, le preguntó a Shaoqui, apenas obtuvo información relevante de otras personas. Los Pokémon de nivel trascendente no son algo casual. Aquellos que aparecen en este mundo, como trascendente, nunca aparecerán en grupos humanos de forma tan sencilla. Solo dentro de un rango específico, tienen su propio ámbito de actividades. Ahora los seres humanos frágiles no tienen forma de aceptar más allá de ellos mismos, existen demasiados seres humanos de ese tipo entre ellos, son extraterrestres completamente especiales, así que ya sea arriba o en organizaciones importantes, hay restricciones en tales cosas, y nunca permitirán que el mundo caiga en el caos. Como pueblo nacional de este mundo, naturalmente harán esto, pero las personas de otros mundos, ¿cómo podrían prestar atención a la vida y la muerte de los pueblos nativos del mundo? Estas cosas están relacionadas con ciertas cosas fuera del mundo, y para este aspecto de la información, solo las potencias por encima del rango pequeño pueden tener las calificaciones en este aspecto. Roy obtuvo mucha información adicional del Aoguro. Después de todo, ocupa varios cargos. Roy sabe qué tipo de información quiere saber. Para obtener Megaspar, normal tiene todas estas condiciones. Se trata de derrotar a aquellos Pokémon trascendentes por encima del séptimo rango. Cuanto más fuerte sea el Pokémon, mayor será el Megaspar que soltará. También hay algunos Pokémon de nivel bajo. Puede soltar Megaspar, pero es muy probable que no lo suelte. Porque ya se considera una condición muy difícil para ellos, y los que pueden tener la oportunidad de desafiarlos son todos fuertes sin excepción. Al principio pensé que no necesitamos cazar Pokémon por el momento. En este mundo, es muy raro encontrar Super Pokémon, y mucho menos el tipo de Super Pokémon que se puede obtener de ellos. Megaspar. Si quieres conseguir el Megaspar más allá de los Pokémon, tienes que ir a un lugar específico. Normalmente es un mundo de otra dimensión, o algún reino secreto de otro mundo que se ha abierto y conectado. En esos lugares, a menudo hay Pokémon de nivel trascendencia extremadamente poderosos, y él y ellos también pueden obtener Megaspar de buena calidad, aunque también pueden obtener Megaspar extrayendo minerales en ese mundo independiente. Después de que Roy entendió esto por primera vez, le preguntó a Shiaoki cómo ir a un lugar como este y no importa cuán fuertes sean, debería ser suficiente. Shiaoki asintió. Conozco un lugar llamado Luna Negra. Lo descubrí desde el principio. La tasa de exploración en este lugar es inferior al 70% en nuestra organización. Los Pokémon que hay allí ya han alcanzado el nivel 8 o superior, por lo que aún no podemos explorarlo por completo, pero tiene recursos muy ricos. Shiaoki también vendió de inmediato el lugar que había explorado. Aunque este lugar no está abierto a todos, para los miembros de ciertas fuerzas, esta es una copia que a menudo pueden saquear. Pero una copia de la especie alienígena también debe hacerse de acuerdo con sus habilidades. Si su fuerza se ve obligada a enfrentarse a ese tipo de Pokémon que es demasiado poderoso, también pueden ser aniquilados. Los normales explorarán y cazarán dentro del rango de un nivel adecuado. Esta es la verdadera forma de conseguir un Mega Spar. Aunque no hay mucho que conseguir, vale la pena hacerlo para estar seguros. En relación con este punto, a Roy le da un poco de vergüenza escribir un artículo. Después de todo, es una tierra bajo la administración de Blackmon. No tienen nada que ver con Blackmon ni con los Guardianes. Si la organización entra, ¿será un obstáculo? Shiaoki negó con la cabeza a su lado. Mientras sigamos teniendo una pequeña relación con Eiyue, y Eiyue, esas personas pueden darme un poco a cambio por mi bien. Es solo ir a cazar. No importa si una persona más va a cazar o una persona menos va a cazar, el resultado será el mismo. Si puedes derrotar a esos poderosos administradores de trascendencia, los Megaspars que obtengas de ellos serán gracias a los propios cazadores. Por supuesto, si pueden ayudar a la base a expandir la recuperación de tierras, es algo que les gustará ver. Pidiendo flores, si Shiaoki dijera eso, entonces no hay nada de qué preocuparse. Si es posible, espero que puedas llevarme allí a partir de mañana. Quiero ver qué tipo de calidad tiene el Mega que se obtiene allí, y tal vez ese lugar sea un lugar inimaginable para vivir experiencias. El tono de Roy estaba un poco emocionado. Nunca había visto un mundo tan lejano y había otros lugares. Parecía que estos lugares especiales a los que se había abierto la entrada debían considerarse neutrales y seguros, y no debían ser lugares que algunas fuerzas no pudieran controlar. Ese tipo de lugar incontrolable necesita realmente ser vigilado por personas poderosas. Si alguna criatura peligrosa realmente aparece allí, pueden obtener una respuesta inmediata. Aunque no mucha gente abandonaba la base pesadilla para hacer buenas obras en el exterior, todos tenían dudas y ni siquiera sabían cómo hacerlo. Si haces buenas obras y tratas bien a la gente, puedes obtener puntos de contribución correspondientes. ¿Qué tipo de mecanismo de finalización de tareas es este? Y mientras obtengan este punto de contribución, mientras alcancen los mil puntos, entonces podrán canjearlos directamente por Mega Spar, aunque no muchos, pero al menos tienen el tamaño de un frijol mungo. Pero la mega energía que se puede poseer en él, incluso si solo hay una pequeña porción, puede hacer que sus trascendentes de bajo precio crezcan mucho. Siempre hay quienes están solos, y se mueven hacia el área llena de humanos mientras albergan tales dudas, pero hay una persona así, fue atrapado por el líder de la luna negra que se había estado escondiendo afuera. El cuchillo no es el líder de la luna negra en sí, sino un Pokémon clon enviado por él. Este Pokémon tiene la apariencia de un cuerpo completo, pero su conciencia está compuesta por la conciencia del propio líder de la luna negra. Si algo inesperado le sucede a este clon es solo para dejar que un rayo de conciencia en este clon regrese al cuerpo principal, pero todo lo que este clon haya experimentado afuera se reflejará directamente en el lado del líder. Capítulo 710 Un cheque sin fondos. Una tinta negra brotó directamente de su cabeza y envolvió todo su cuerpo en una bola. Al final, la pantalla virtual en manos de cada miembro llegó a manos de este Pokémon. Aunque no significa que la pantalla virtual esté destinada a la capacidad de identificación de cada persona con una identidad, pero todos pueden intercambiar por algo a través de dicho tablero, y solo necesitan regresar a la base para intercambiar por lo que desean. Además, cuando los forasteros obtienen dicho tablero, solo pueden ver cuántos puntos de contribución hay en él y qué cosas pueden comprar con sus puntos de contribución, pero esta es la pantalla virtual de uno de los miembros obtenidos. También vi directamente, la tienda más llamativa entre ellas. Después de abrir la tienda, el primer producto es el producto más valioso 9 jardines. Es decir, mil puntos de contribución se pueden canjear directamente por un gramo de Megaspar. Si lo vemos de esta manera, ¿cuántas personas hay en una base? Si cada una de ellas comercializa una determinada calidad de Megaspar, entonces, ¿el contenido de Megaspar en este lugar puede respaldar el desarrollo continuo de esa fuerza? Pokémon no pudo evitar preocuparse sobre si los Megacristales en la base pesadilla serían suficientes para este consumo, pero también pensó en quién sería capaz de sacar tantos Megacristales para recompensar su falta de talento. Tal vez lo que se muestra ahora son sólo promesas vacías, ¿y cuánta gente puede saber que esto es sólo algo falso? Si este tipo de cosas son un cheque en blanco o no, sólo lo saben los que están en la base pesadilla. Ellos han aceptado este regalo del encuentro, alimentados por la energía, y naturalmente comprenden que a su base no le falta dinero desde que cambió de dueño. Sin contar que es un recurso tan preciado. Y ellos sólo necesitan hacer las tareas que les encomiende el jefe superior, en cuanto a los demás, no necesitan tanto. Pero si lo piensas bien, si este tipo de cosas son ciertas, entonces con tanta capacidad de Megaspar, ¿tiene una gran capacidad para desarrollar personas más poderosas? Según las cosas que Xiaoki puede experimentar, es posible que no pueda hacerlo. Simplemente tengo curiosidad por saber el origen de su Megaspar. El Pokémon escondido en la oscuridad comenzó a pensar. No es que nadie haya notado la fuerza de Xiaoki, es sólo que esto salta directamente a una gran etapa de fuerza, y definitivamente no es algo que se pueda lograr en un período corto de uno o dos años. Fue este tipo de cambio repentino lo que hizo que el líder de Blackmon notara algunos cambios que comenzaron después de que conoció directamente a la persona en la que estaba pensando. ¿Esa persona está llena de muchos misterios? Si estos grupos de chicas, entonces, confiando en su fuerza, ¿podrá él también obtener algún crecimiento? Pero no importa cómo lo digas, esa persona y ese lugar necesitan ser observados cuidadosamente y prestados atención. El líder de Blackmon tuvo tal cálculo, y al final puso directamente esta pantalla virtual en la persona que estaba controlada por él. La identidad de este representante también puede obtener la información de todas las personas que completen la tarea. Es mejor que este tipo de cosas estén en manos de su propietario. Si Solaceon está en manos de terceros, su información de identidad y ubicación quedarán expuestas en ese momento, lo que es lo más peligroso. Ja 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 ja, parece que realmente es algo bueno para mí unirme a la base pesadilla. ¿Qué tal si intercedo ante ti y te unes? El tratamiento es bueno ahora, y deberías saberlo cuando me vaya de aquí. Mi fuerza es sólo de nivel 5. Pero después de que regrese ahora, puedes ver que mi fuerza ha alcanzado directamente la cima del sexto rango, y sólo se necesita un pequeño paso para convertirse en un hombre fuerte del séptimo rango, que es el nivel de un pequeño capitán en tus ojos. En ese momento, un hombre se rió y tomó el hombro de otro hombre, diciendo que parecía estar muy orgulloso, unirse a una base subsidiaria de una megafuerza, este tipo de cosas no deberían considerarse algo que valga la pena promover. Pero como su mejora en la fuerza es tan obvia, ¿cómo podrían no preocuparse por esos familiares y amigos que se unieron a las megafuerzas pero no obtuvieron ningún crecimiento? Si pueden unirse a esta megafuerza como yo, y completar tantas tareas como yo, entonces podrán crecer juntos y ser felices porque han ganado una gran fuerza, este tipo es el verdadero hermano. Si hay algo bueno, lo hablaremos juntos y pensaremos en ello. Junfei, tu fuerza se ha vuelto mucho más fuerte. ¿Pero hay algún peligro en este tipo de cosas? El hombre que recibió una palmada en el hombro a su lado le dijo a Junfei muy seriamente, este Junfei es miembro de nuestra base, acaba de recibir el regalo de la reunión y pasó del nivel intermedio del sexto nivel al pico del sexto nivel. Tal como dijo, solo necesita dar un pequeño paso hacia adelante para llegar directamente al séptimo nivel. El séptimo nivel es completamente diferente del sexto nivel. Todos los Pokémon se pueden mejorar enormemente. El nivel 6 puede ser solo un pequeño líder de algunas ramas, pero después del nivel 7, puede ser el tipo de pequeño líder a los ojos de todos los débiles. En ese momento, presentó con orgullo su base y parecía que después de limpiar parte de la escoria, su fuerza se hizo más fuerte. Parece que las personas que se quedaron con Kanji recibieron un mejor trato. Ambos saben que cuando se conocieron, sus fortalezas eran casi exactamente las mismas, pero ahora es porque han elegido caminos diferentes, sus vidas mixtas son diferentes y el crecimiento que han obtenido ahora también es diferente. Después de unirse a la base Pesadilla, 0-6 decidió seguir al jefe fantasma y obtuvo cierto crecimiento. Aunque han pasado 5 o 6 años, también ha sido ascendido de la potencia del quinto nivel a la potencia del sexto nivel, pero finalmente recibió un regalo de reunión del nuevo líder y una vez más pasó del sexto nivel a un nivel pequeño. Estaba a solo un paso del hombre fuerte que soñaba, como no le haría feliz informar directamente a este hermano que todavía estaba trabajando entre los defensores. Escúchame, te diré algo, salta directamente a nosotros. El salario y el trato aquí son demasiado buenos, incluso como los militares de Mega. Las personas con poca fuerza como nosotros no dicen que no tienen oportunidades, sino que pueden obtener directamente esas cosas preciosas a través de sus propios esfuerzos. Capítulo 711 sin reglas, sin cuadrados buen hermano, es tan bueno como dijiste. Además, ni siquiera tú has obtenido la sustancia de esta cosa, ¿verdad? Aunque no he hecho ningún efecto en este lugar, y no he obtenido ningún tesoro decente, pero mi fuerza de hecho se ha detenido en este punto por un largo tiempo. Hermano, hasta que no estés seguro de si esto es cierto, no cambiaré de trabajo a la ligera. Aunque mi fuerza es de hecho un poco difícil de comparar, que, tu fuerza ya es mucho mayor que la mía, pero si este tipo de cosas son ciertas, definitivamente te seguiré sin dudarlo. El hermano de la alianza protectora que estaba a su lado le dio unas palmaritas a Yunfei. Aunque su fuerza es de hecho mucho mayor que la suya, su nivel se ha detenido aquí durante mucho tiempo y no se ha movido mucho. La razón principal es que no tiene mucho tiempo para entrenarse y no tiene mucho tiempo para conseguir mejores recompensas para mejorar. El Yunfei que se unió a la organización Black Moon, que era diferente a él, parecía tener una experiencia y una fuerza diferentes. No sólo estaba en una etapa más alta que él, sino que también parecía tener un mejor trato. Aunque no se ha confirmado si este trato es real, debería serlo. Una fuerza mega no necesita engañar a sus empleados. Mientras realmente puedan completar la actuación, no hay recompensa que no pueda ser canjeada. Yunfei estaba un poco sorprendido por su hermano, Yunyon dudaría de sí mismo, aunque este punto es cierto, no obtuvieron una recompensa directa por esta cosa. Pero el regalo de reunión que les había dado anteriormente el líder de la base fue una verdadera mejora en la fuerza. No hay nada engañoso en eso. Pero antes de lograr un logro, Yunyon le dio una palmadita en el hombro a Yunfei y le pidió que hiciera las cosas bien. Dado que tiene esa oportunidad, si puede disfrazar directamente su apariencia, también puede fortalecer su fuerza y dar un buen paso por sí mismo. Tal vez después de que su fuerza se vuelva más fuerte, también tendrá un poco de derecho a hablar en la base, y parece que su pasado será más fácil cuando llegue el momento. Yunfei estaba atónito, pero asintió con seriedad. Ahora sólo queda el sexto nivel. Aunque hay muchas fortalezas de ese tipo en la base, si su propia fuerza ha llegado al séptimo nivel, tiene más derecho a hablar. Esto no debería ser demasiado difícil. Y distribuidos en sus pantallas virtuales, tengan estos instrumentos, en su información y en las sugerencias y retroalimentación de diversos líderes. Lo más importante es que realmente existe un grupo de chagrupal. Si bien muchas personas han descubierto una mecánica especial, algunos GX sociales se apresuran a escribir sobre ella, este grupo de chicos muy naturales compiten como rivales y amigos. Por supuesto, también hay muchas personas que no están dispuestas a hablar de ello, porque no están dispuestas a dejar de lado su comportamiento y comunicarse con ellos, o incluso a conocerlos y ser amigos de ellos. Pero todavía hay algunos novatos que encuentran algunos problemas y charlan en el grupo, también harán una pregunta sin problemas. Por ejemplo, cuando encontró a su hermano en la Alianza de Guardianes, Jungfei de Junglong también pensó en esto. Si quiere sacar a su hermano de otras organizaciones para que se una a su base, ¿se requerirán algunos procedimientos problemáticos? Básicamente no usó mucho el chat en la pantalla virtual, lo entendió, pero hizo una pregunta en su grupo de chat por el bien de su hermano. Mengxin Jungfei, nivel 6. Hablando de eso, ¿sabes si hay tan poca gente en nuestra base? ¿Necesitas más gente? Quiero traer a mi hermano, pero me temo que no podré arreglármelas con el jefe. La anciana de la que habla Jungfei aquí es en realidad una pesadilla, un milagro, el líder roi de este tipo de novia. Después de que la pantalla virtual tenga la adición del sistema, saldrá sin autorización como el propietario final de este sistema, por lo que es como en este grupo de chat el propietario más importante del grupo es Roy. Para tener una mejor relación con los propios subordinados, este grupo de chat es necesario, y también es un elemento necesario desarrollado después de que el sistema evoluciona para contactar rápidamente a los subordinados. Capitán del escuadrón fantasma Gastly. Arroba, este tipo de problemas no son para que los explique el jefe. ¿Qué podemos explicar? Tenemos mucha suerte de poder unirnos a la base. En cuanto a si su gente puede unirse al grupo, nuestro jefe tiene que hablar. En ese momento, Roy ya estaba con Shiaoki en el reino secreto rumbo al terreno de caza Pokémon. en medio del proceso, el sistema saltó repentinamente, recordándole a la persona que en el grupo de chat en la pantalla virtual controlada por el sistema, había una persona que estaba chateando con él, por lo que el problema se envió directamente a Roy a través del sistema proxy de Roy. Es difícil para Roy no responder las preguntas del sistema, y si realmente quiere desarrollar un poder, debe escuchar cada pregunta de sus subordinados. Resuélvelo por ellos, participa personalmente en el problema 423. El sistema volvió a ingresar directamente las palabras que dijo Roy en el grupo de chat, para que todos los miembros de la base puedan ver la información. Los nuevos miembros deben estar asegurados por los antiguos miembros y pagar una cierta cantidad de puntos de contribución antes de poder comprar un lugar para unirse a la base. De lo contrario, ni siquiera pagan un precio y quieren que entren y se lleven una parte. ¿Cómo es esto posible? Líder. Arroba todos los miembros si se trata del tipo de personas que quieren unirse a la base local, denles el mismo trato. La fuerza no está limitada, pero al menos es confiable tener tales restricciones. Líder. La primera condición es que se deben utilizar mil puntos de contribución como garantía para comprar la posición donde entra Rocky. La segunda condición a la que prestar atención es que una vez que el novato entrante rompe las reglas y es expulsado de la base, el miembro que actúa como garantía debe pagar 10,000 puntos de contribución como castigo y el miembro de garantía no será expulsado de la base. Antes de abonar los 10.000 puntos de contribución, no está permitido comprar ni cambiar ningún artículo. Todos los miembros han visto esta condición necesaria. Parece que no todos los gatos y perros pueden unirse a la base. Lo primero es dar una garantía y lo segundo es asumir los riesgos. Capítulo 712. La determinación de soportar los errores esta primera condición es bastante buena. Al fin y al cabo, mil puntos de contribución no son más que mucho. Mientras no tengas miles de ellos después de un largo periodo de tiempo, será extraño. Pero si realmente estás dispuesto a pagar estos mil puntos de contribución, no necesitas canjearlos por megacristales, sino canjearlos por un lugar en la base para tus familiares y amigos. Esta es la confianza inicial que se puede obtener. Mil puntos de aportación para aquellos que recién comienzan, pocas personas pueden alcanzar una décima parte a dos mil puntos. Tiene que realizar bien múltiples tareas y primero acumular algunos activos. Además, después de unirse a la base, no se puede estar completamente seguro. Si esta persona es expulsada de la base debido a ciertas medidas, se activará la segunda condición de castigo. Esta condición de castigo afectará directamente al garante que lo invitó a entrar. Esta condición es muy grave, por lo que se dio la orden de detenerse y se advirtió a todos los miembros que si realmente quieren que sus familiares y amigos se unan a la base, deben hacerles entender las reglas de la base. Si siguen las reglas y completan la tarea con éxito, naturalmente podrán obtener muchas cosas muy buenas. Si es al revés, el castigo definitivamente no será leve. Xiao Qi también estaba en este grupo de chat, y también vio lo que dijo Roy, pero asintió con la cabeza. Este tipo de cosas parecen muy serias ahora, pero cuando su fuerza crezca en el futuro, tal restricción no será nada y se debe agregar una condición adicional detrás. Roy puede ser considerado el líder del grupo de chat y Xiao Qi puede ser considerado el administrador de este grupo de chat. Después de todo, puede ser considerado el ex líder de esta base. Sus palabras todavía tienen cierto peso y también es la persona más poderosa de toda la base. Xiao Qi arroba todos los miembros, creo que la condición que mencionó el líder es muy buena, pero necesito agregar una condición adicional. Por debajo del séptimo nivel, si la violación de las reglas no es demasiado excesiva, se trata de este tipo de castigo físico. Si está por encima del séptimo nivel, si hay algunos daños que perturban el equilibrio de este mundo y alteran el orden de este mundo, yo personalmente o dejaré que personas más poderosas en la base quieran a esos tipos odiosos. En ese momento, las condiciones a las que te enfrentarás no serán simplemente castigo, y todos los puntos de contribución que puedas acumular se congelarán como recompensa por cazarte, así que no hagas algo excesivo. Xiao Qi dijo las palabras más crueles en el tono más gentil. Después de todo, todavía hay una gran diferencia entre estar por debajo del séptimo nivel y estar por encima del séptimo nivel, y espero que puedan entenderlo claramente. Ahora en la base, todavía hay menos de diez personas por encima del séptimo nivel, además de Xiao Qi y Roy. El propio jefe fantasma ha alcanzado el octavo nivel primario. Si realmente es posible traer algunas personas de la base encantadora, el poder de combate de alto nivel se puede mejorar un poco. Son miembros de las megafuerzas, y también entienden que los pollos pueden llevar a cabo batallas de cuerpo completo, y el poder que pueden liberar aumentará varias veces, y pueden causar fácilmente daños graves a cualquier oponente en este mundo. Sin embargo, este tipo de comportamiento, ya sea en la alianza o en la luna negra, está estrictamente prohibido. Aunque no tienen nada que ver con las dos fuerzas mega y se mantienen por su cuenta, esto también es muy importante y han recibido advertencias más severas. Muchas personas han publicado en el grupo de chat que deben poder cumplir las reglas y no violarán las reglas que se puedan establecer en la organización. Para aliviar las emociones de todos y mejorar la diligencia de todos al hacer las cosas. Xiaoki lo publicó directamente nuevamente en el grupo de chat. Xiaokiji. Puedo compartir contigo un poco de información. ¿Acaso el líder no dijo que le daría un gran regalo a la primera persona afortunada que alcanzó los mil puntos de contribución esta vez? En esta presentación, puedo revelarte un poco. Como miembro de Performance King, serás recompensado con un ascenso directo a un rango superior. Espero que todos puedan trabajar duro. Más de 40 personas del grupo salieron a conversar, y cuando vieron los anuncios y precauciones que el líder dijo que se podían emitir, pocas personas se dieron cuenta de esto y abandonaron después de algunas miradas. Pero cuando Xiaoki dijo y expuso lo que dijo, ¿Quién se convertirá en el rey del desempeño de este mes recibe este gran regalo del líder, y el contenido de este gran regalo es actualizar directamente un gran nivel? ¿Cuál es el nivel superior? Por ejemplo, el nivel actual es el quinto nivel, y se eleva el nivel superior, lo que significa que cuanto más alto sea el nivel básico del sexto nivel, mayor será la mejora que se puede aceptar, y cuanto más altas sean las condiciones, si es el trascendente del séptimo nivel, entonces casi pueden alcanzar el nivel similar al del líder adjunto de la base, el jefe fantasma, en un instante. Cosas como estas son impensables en las bases de otros, porque no pueden hacerlo en absoluto, pero en esta base, este tipo de cosas imposibles no son necesariamente irreales, solo depende de cuántos recursos se gasten. Si los recursos son suficientes, entonces no es demasiado difícil ascender al legendario noveno nivel. Eran menos de una docena de personas las que empezaron a burbujear, pero después de conocer las recompensas que el líder necesitaba dar, casi todos estallaron, porque aunque no les gustaba la comunicación entre muchas personas, empezaron a mostrar un entusiasmo sin precedentes por algunas metas de la misión que se podían lograr con solo trabajo duro. Y es este tipo de recompensa la que casi representa alcanzar el cielo en un solo paso. Roy había pasado por alto el entusiasmo en el Chad Rupal. Xiao Qi en realidad le preguntó seriamente a Roy cuando se enteró por primera vez de este tipo de cosas, ganar dinero es bueno, si este tipo de cosas eran ciertas. La explicación de Roy es realmente muy simple y clara. La mejora del poder del octavo nivel al nivel leyenda solo cuesta un Megaspar completo, pero en cuanto a otros de bajo nivel, la energía requerida es aún menor. Este tipo de cosas pueden usarse simplemente como una recompensa para motivarlos, y si realmente puedo encontrar un recurso que les permita avanzar a un escenario mayor, trabajarán más duro para el próximo trabajo. También aumentará su propiedad de la base y, al mismo tiempo, aumentará la fuerza promedio de la base. Este tipo de cosas que matan tres pájaros de un tiro, ¿por qué no hacerlo casualmente? Lo más importante es si se pueden obtener los recursos. Las otras dos megafuerzas de renombre mundial han agotado sus recursos y sólo pueden utilizar una parte de ellos para cultivar capacidades de combate de alto nivel. Capítulo 713. El mundo profundo esto se puede observar en personal de bajo nivel, como algunas personas de nivel medio alto, que no necesariamente pueden obtener recursos. Y sus megafuerzas necesitan cultivar un poder de combate de alto nivel para lidiar con las fuerzas oponentes cuya fuerza es similar a la suya. No parece haber mucha fricción en la superficie. Pero hay batallas constantes, grandes y pequeñas, tanto internas como privadas. El consumo no es pequeño. Las facciones radicales de ambos lados libran batallas sangrientas casi todos los días. Roy y Xiao Qi, uno detrás del otro. Bajo el liderazgo de Xiao Qi, saltó a través de innumerables montañas y finalmente llegó a este lugar. De arriba a abajo, este lugar es un lugar especial rodeado de numerosas montañas. Y allí hay una puerta tecnológica especial. Hay dos guardias frente a la puerta, y esta puerta tecnológica en su conjunto presenta a Black, como si hubiera sido lanzada por Oreburu de Black. Parecía razonable que un lugar tan importante estuviera custodiado por personas, y mientras Xiao Qi decía, Ven conmigo, arrastró a Roy a ese lugar. Su aterrizaje llamó la atención de los dos guardias que custodiaban la puerta, pero cuando los dos guardias notaron la aparición de Xiao Qi, saludaron muy seriamente. Después de todo, cuando Ei Yue no había anunciado públicamente la retirada de 883 Xiao Qi, todavía era el capitán principal de la organización Fei Yue. De todos modos, su fuerza de octavo nivel ya es una certeza, y casi todos lo saben, pero el líder de la Luna Negra parece no estar dispuesto a admitir que ha estado ocultando tal hecho sobre abandonar la organización. Si pudiera, siempre podría ser el capitán señor de la organización Luna Negra y podría regresar cuando quisiera. Uno de los guardias le dijo a Xiao Qi, He visto al capitán Xiao Qi, ¿Sabes que el capitán Xiao Qi va a cazar Pokémon con este jugador? Xiao Qi asintió solemnemente, siempre que lo trajera él, básicamente registró su identidad de acuerdo con los miembros de su propio equipo. Otro guardia, en su, el dispositivo parecía estar registrando algo, y luego asintió en dirección a Xiao Qi. No importa quién entre al reino secreto de la caza de Pokémon, necesita registrarse. Si es su propia persona, sólo necesita recordar quién vino. Si participa por su cuenta, no tendrá que pagar ningún cargo por gestión. Si la visión de otra persona, Zek, u otras pequeñas fortalezas irrelevantes desean participar, no sólo tendrá que registrarse, sino que también deberá pagar los cargos por gestión necesarios para poder participar. Además, no importa qué tipo de peligro o amenaza de vida encuentren después de entrar, no tiene nada que ver con su organización Blackmon. Después de todo, dedicarse a la caza de Pokémon es el resultado de su propia elección. Cuando Xiaoki y Roy entraron juntos, los dos guardias estaban incluso muy felices. Le deseó al capitán Xiaoki un regreso triunfal. Luego volvió a sentarse en el asiento del guardia. Roy sabe lo grande que es este mundo, especialmente después de obtener más conocimiento, se da cuenta de que el lugar donde originalmente vivían era sólo una pequeña ciudad, y hay lugares que son cientos de veces, o incluso diez mil veces más grandes que las ciudades pequeñas. Es sólo que su fuerza no es suficiente para llegar a tal lugar. Ahora bien, estos reinos secretos que existen en ciertas montañas y ciertos bosques han sido controlados durante mucho tiempo por estas megafuerzas, y algunos relacionados deben pasar por procedimientos particularmente problemáticos para poder ingresar. En este lugar especial hay muchos super pokémon. Es como otro mundo de China Unicom, y hay innumerables pokémon salvajes de nivel super en este otro mundo, y cuanto más profundo sea el lugar, más alto es el nivel. Cuando entras a este mundo, puedes sentir muy claramente que has abandonado el lugar original. En el último segundo, la temperatura en este mundo era la adecuada, un poco más de 20 grados. Cuando entras en ese lugar en cualquier momento, la temperatura baja de repente e incluso se acerca a los 0 grados. Incluso el aliento que exhalas puede convertirse en vapor de agua y humo. Xiaoki iba caminando al frente y le explicó a Roy, esta es tu primera vez aquí. Algunos lugares aquí se volverán extremadamente calurosos o fríos debido a los cambios de algunos pokémon trascendentes aquí. Ahora podemos sentir que la temperatura en la que vivimos no es normal, lo que significa que cuando llegamos aquí por primera vez, todavía se consideraba seguro. Hay algunos pokémon trascendentes aquí que están al menos por debajo del quinto nivel. No sé si es el más alto. Vine aquí con el líder de la luna negra, y lo más alto que he visto es el pico del octavo orden. ¿Hay algún pokémon que sea el más alto? Debería existir, pero existe en la parte más profunda, y nunca lo he visto. Este mundo también me da mucha curiosidad. Hay muchos pokémon extraños y de alto nivel, pero ¿de dónde salen esos textos de pokémon? Shiaoki avanzó con Roy y al mismo tiempo le contó sus dudas. Este mundo obviamente está relacionado con el suyo, pero fue a través de una puerta como llegaron a este mundo extraño. Y casi le hizo temblar de frío, y realmente le hizo comprender que si vinieron a otro mundo que era diferente del original. Se trata de una persona que estando en verano, de repente se dio la vuelta y llegó directamente a la Antártida, sintiendo un frío clarísimo. Jaja, ¿quién sabe sobre este tipo de cosas? Tal vez solo las personas poderosas conozcan la verdad. No sé cuánto tiempo han sucedido estas cosas y cuánto tiempo esas personas saben la verdad. Roy también se ríe, pero piensa en algunas de las cosas que encontró antes, además del mundo caótico en Mistone, está en un mundo inestable. Sin embargo, estos pueden tener algunos Pokémon extraños más allá. Es decir, debido a que este mundo tiende a ser más estable, hay más Pokémon salvajes en él, por lo que pueden ser controlados por estas fuerzas, y aquellos mundos que no pueden ser controlados son mantenidos por la gente. Shiaoki, recuerdo que deberías haber recolectado algunos Magnemites del mundo caótico de allí. ¿Por qué no lo pruebas y lo liberas de este mundo para ver si se adapta a la energía de este mundo? Shiaoki, que caminaba al frente, de repente se dio cuenta de que todo sobre él estaba en su mundo oscuro, y aún así aceptó a estos pocos Magnemites incontrolables que aparecieron en la Tierra o en el mundo real y se convertirían en una autodestrucción caótica porque no podían soportar las reglas normales en el mundo real. ¿Y si es en este mundo? Capítulo 714 Mundo primordial Shiaoki detuvo sus pasos, miró a Roy y lo miró. Si hubiera liberado a este tipo peligroso antes, tal vez no podría garantizar tu seguridad, pero ahora, incluso sin mi protección, aún puedo tener el poder para lidiar con eso. Al final, asintió y buscó directamente, y quedaron algunos pequeños erizos. Si los liberaran, ¿no tendrían forma de controlar sus emociones en este mundo, y habría una explosión caótica debido a este mundo? Este es un experimento del experimentador, para ver si las criaturas de otro mundo caótico pueden sobrevivir en este mundo. Aunque están en dos mundos diferentes, ambos mundos tienen una característica, es decir, no hay seres humanos, no tantos, y existen una gran cantidad de seres humanos, solo en el mundo primal de Pokémon. Shiaoki le pidió a Roy que retrocediera un poco. Luego extendió su mano directamente y apareció una nube de humo negro, que al mismo tiempo se extendió lentamente, formando un enorme agujero. El magnemite, que tenía la mitad del tamaño de su cuerpo, emergió del humo negro. Solo se le vio colgando lentamente, como si recién estuviera despertando, flotando sobre el volador en el cielo. Observando gradualmente y con cuidado a estos magnemites, sus cuerpos no aparecieron en la condición de concurso roja, y sus ojos también estaban en ese blanco puro y opaco. Luego, sin que nadie pudiera controlarlos, se fueron desplazando lentamente hacia el otro extremo de este mundo. Durante este proceso, Roy y Shiaoki no fueron a la pared para controlar a este Pokémon especial, sino que solo querían ver si sería tan difícil de controlar cuando apareciera en este mundo como apareció en el mundo donde existen los seres humanos. Pero a diferencia de lo que imaginaban, la aparición de magnemite aquí no es tan descontrolada, al contrario, es muy normal, tal como los animales salvajes liberados en la naturaleza. No fue hasta que Shiaoki y Roy desaparecieron después de volar que se dieron cuenta. En un mundo tan caótico, aunque Blackmon y los guardianes no puedan explorar el 100% de todos los lugares, pueden estar seguros de que el mundo es muy peligroso. Mientras no se adentren en lo profundo, no se verán afectados por las leyes del caótico mundo del interior, pero sí aquellos Pokémon que puedan sobrevivir en un lugar así. También se verá afectado por esas reglas caóticas a lo largo del tiempo. Incluso si vienes a un mundo normal y experimentas las reglas normales de un mundo, aún tendrás que tomar algunas decisiones radicales porque no puedes adaptarte al lugar aquí, pero es completamente diferente cuando vienes aquí. Debería haber reglas de tiempo normales en este mundo. Roy lo pensó. Consideró diferentes factores en varios mundos. Shiaoki asintió. Por supuesto que lo han probado. En este mundo especial controlado por Eiyue, el flujo del tiempo y el espacio es muy normal y estable. En cuanto al mundo especial del lado de la niebla, para decirlo sin rodeos, si no fuera por un poco de protección del borde del mundo, ninguna fuerza en la luna negra iría allí a explorar, porque era demasiado peligroso. Shiaoki también está analizando ahora. En cuanto a por qué te conocí allí, de hecho, estaba de paso por allí en ese momento, y simplemente acepté una solicitud de una pequeña sucursal, y como parecía que podía encontrar algunas cosas buenas, acepté su capacidad para pedirlo, pero cuando se enteró de que eras tú. Esos tipos son naturalmente inútiles, Shiaoki lo dijo muy a la ligera, pero como esos tipos no podían soportar el caos en ese mundo, entraron en el punto en el que no podían controlarlo, por lo que fueron tacaños y se deshicieron de ellos. Cuando mi hermana se abrió a sus diferentes opiniones, no siguió por el camino. En este lugar tan fronterizo y tan fronterizo, estas pistas más allá de Pokémon se han perdido hace mucho tiempo. Solo si seguimos caminando hacia el interior podremos descubrir cosas que nunca antes se habían encontrado. Después de caminar hacia adelante durante decenas de minutos, Shiaoki se detuvo, como si hubiera descubierto algo. No en vano hemos caminado tanto tiempo y por fin han aparecido una o dos presas. Shiaoki sonrió maliciosamente y al mismo tiempo le pidió a Roy que mirara hacia adelante en silencio. Cuando Roy lo siguió y miró hacia adelante, se sorprendió. Originalmente, pensó que este mundo debería estar conectado con el mundo de las personas. Incluso si aparece en este mundo donde se pueden cazar Pokémon, debería ser el mismo tipo de Pokémon que en el mundo original. Pidiendo flores, pero ahora parece que está mucho más allá de las expectativas. Estas cosas no deberían pertenecer a los Pokémon de nuestro mundo. Porque lo que entró en los ojos de Roy fue un grupo de perros lobo que se parecían a Migtiena, pero su pelaje exudaba un blanco puro Lucas, brillando intensamente, y al mismo tiempo, un larguero blanco puro en forma de luna crecía en la parte superior de sus cabezas. Y hay más de una docena de ellos apareciendo aquí. Sintiendo el aura que pueden emanar, esta docena de Pokémon están todos por encima del séptimo rango, y el más fuerte entre ellos ha alcanzado directamente el octavo rango o superior. Cero. Sin mencionar el poder que estos Pokémon pueden exudar, ¿por qué son similares a aquellos con los que han entrado en contacto? Pero, ¿qué tipo de postura tienen estos Pokémon? ¿Siguen siendo los mismos Pokémon en su mundo original? Debido a que estos Pokémon se parecen, las criaturas del mundo mágico descrito en las novelas de fantasía de la vida anterior de Roy son exactamente las mismas. Aunque es similar, definitivamente no es una criatura de este mundo Pokémon. Parece que aunque parecen similares, la imagen general y el poder que pueden tener son completamente diferentes. ¿Quién puede saberlo? De todos modos, las criaturas que aparecen en este mundo, aunque también tienen Pokémon en nuestro mundo, pero la mayoría de ellos son criaturas de otros mundos, porque son completamente diferentes a los que podemos entender. Pero podemos obtener el Mega Spark que necesitamos de ellos. A Shiaoki no le importó esto. No importa qué tipo de apariencia tengan y qué tipo de habilidades posea, al menos puede obtener lo que quiere de ellas. Roy se sorprendió profundamente cuando vio a estas criaturas. Si estas criaturas pueden aparecer aquí, son criaturas mágicas especiales de otros mundos o aparecen en otros mundos en este lugar ahora. Capítulo 715 Conjetura Audad Entonces algunos mundos conectados son peligrosos y necesitan gente fuerte en este mundo para protegerlos. Entonces, el ministro Longtian, entre los protectores, también está protegiendo un mundo peligroso. Si este mundo no es tan peligroso, es posible que en un mundo así, se convierta directamente en este mundo especial de caza de Pokémon controlado por Blackmon, del cual pueden obtener los megacristales que necesitan. Después de que surgiera esta audaz conjetura, el sistema que llevaba en su cuerpo también empezó a actualizarse debido a la ampliación de los horizontes de Roy. Se reconoce información adicional y el sistema comienza a actualizarse. El tiempo de actualización es de 24 horas. Una vez completada la actualización, se le recordará a los que verifique. Luego de que saliera este inexplicable recordatorio, el sistema quedó en silencio y quisieron intercambiar sistemas, pero lo que obtuvieron a cambios fue la cuenta regresiva de 747 apareciendo frente a ellos. Esta vez, la actualización debe realizarse hace 24 horas. La actualización es inofensiva y finalizará después de unas pocas decenas de minutos de mantenimiento como máximo, pero esta vez lleva un día y una noche completos. Cuanto mayor sea el tiempo de actualización, más información adicional se podrá obtener. Oh! ¿Por qué ocurrió tal cosa? Roy también se quejó un poco, luego miró al perro lobo especial con cabello blanco puro frente a él, y finalmente miró a Shiaoki detrás de él, sin estar seguro de lo que estaba pensando o si consideraba al grupo frente a él como su propia presa. ¿Cómo se dice? Roy miró a Shiaoki y vio que Shiaoki vino a este mundo y descubrió tantos regalos, ¿qué hacer? Los ojos de Shiaoki brillaron intensamente. Aunque Roy ahora está respaldado por un gran árbol para disfrutar de la sombra, un flujo constante de recursos lo sostiene y no necesita tantos palos gigantes ni cazar tan intensamente. Pero ahora, cuando veo este tipo de recursos circulando en línea, todavía no puedo evitar sentir la tentación de coleccionarlos. Aunque después de volverse más fuerte, la codicia por Megaspar no es tan fuerte. Parece que tienes una forma de obtener Megaspar de cualquier calidad, pero después de todo, has venido a este mundo por primera vez y no sabes qué tipo de método se necesita para obtener Megaspar de estos Pokémon. Aunque no es necesario, los mosquitos son carne por muy pequeños que sean. Es sólo para que veas cómo obtienen megacristales. Mientras Shiaoki hablaba, toda la persona hablaba, rodeada por un rato, hace volo hacia adelante y simplemente cayó sobre el lobo que descansaba en el suelo. Cuatro no se dieron cuenta de que el peligro se acercaba. Cuando vieron que una explosión de niebla que no podían ver a través de sus ojos estaba a punto de cubrirlos, descubrieron que era demasiado tarde. Shiaoki movió tan rápido que ni siquiera sintieron dolor. También le permite a Roy ver con mucha claridad. Fue hace quien rápidamente les quitó la vida, y luego sacó el Megaspar, que era menos del tamaño de una uva, de sus cabezas. ¿Cómo se consigue esto y de dónde viene? Este método familiar hizo que el cerebro de Roy funcionara rápidamente, porque parecía que tal escena se había visto en algunos lugares, aunque este tipo de lugar sólo lo había imaginado él, pero ahora nunca pensó que tal fenómeno aparecería ante sus ojos. Si el Megaspar se toma de la cabeza de esta criatura especial similar a los Pokémon, este Spar de energía representa la ubicación de su núcleo. El núcleo es también la cuna de su poder. al igual que esos monstruos del mundo mágico, la fuente de su poder es en realidad el núcleo de todas las fuentes de poder. Este tipo de cosas se denominan núcleos mágicos en su mundo, pero en realidad se denominan Megaspatos en este mundo. Es porque tienen un efecto significativo en los trascendentes que superan el séptimo nivel. Y después de que esos Pokémon en este mundo se conviertan en algo más que Pokémon, dicho núcleo también se condensará en sus cuerpos. ¿Significa eso que, si bien tienen un gran poder, se han alejado de la relación original con el rebote físico original? Parece que todo esto tiene sentido, ¿por qué podemos ver criaturas que no pertenecen a este mundo en este mundo especial de caza de Pokémon? Sin embargo, los líderes de esas megafuerzas, están protegiendo las fronteras que pueden proteger, y lo que están protegiendo es la entrada a este mundo peligroso que no se puede controlar, este tipo de cosas no es la respuesta que pensé. Solo yendo personalmente puedo saber si esos lugares son realmente como los imaginé. Algunos mundos son seguros y otros son extremadamente peligrosos. Si quieres asegurar que tu patria no esté en peligro, solo puedes enviar gente fuerte para protegerla. Este tipo de golpe de derecha solo puede garantizar un período de paz. La muerte de una manada de lobos se convirtió en el mástil en la mano de Xiao Qi que exudaba una luz colorida. Entre los muchos palos mega del tamaño de una uva, hay uno que es del tamaño de una pelota de ping pong. Y todos los destellos brillantes que puede emitir exudan más lucas que el espato del tamaño de una uva, y cuanto más puro parece significar que proviene de un Pokémon más poderoso. Algunos quejosos de Xiao Qi dijeron, solo el mega spar obtenido del líder es apenas el mismo, y los demás son simplemente guarniciones. Mientras hablaba, Xiao Qi le arrojó toda la presa y la cosecha que acababa de obtener a Roy. Luego le explicó, no te fijes en el hecho de que estas cosas son tan pequeñas, pero la mega energía que pueden extraer se puede extraer con una sola uva del tamaño de una uva, y solo se puede utilizar la mitad. Sin embargo, una pelota de tenis de mesa también puede extraer dos tercios cuando vea todos. La calidad que puede tener es completamente inferior a la que me diste para usar. El punto más importante es que estos Pokémon con tal mega spar, a menudo son más poderosos que su propio nivel, si es cuando no estoy enojado. Con la fuerza de octavo nivel y de nivel intermedio que puedo tener, como máximo, puedo usar todo el poder, y solo puede estar empatado con el líder en este momento. Si ese líder ejerce toda su fuerza, solo puedo tener la capacidad de escapar. Capítulo 716. Un mundo diferente si realmente me encuentro con un Pokémon trascendente de noveno nivel, incluso si estoy ahora, es posible que no pueda sobrevivir bajo sus manos. Entonces, con la fuerza del noveno nivel, puedo aplastar fácilmente a algunos Pokémon de nivel trascendente por debajo del noveno nivel, pero creo que en este mundo, no puedo cazar demasiado. Porque no es absolutamente necesario agotar el estanque y los peces. Tal vez sea porque no tengo suficiente control sobre mi propio poder, o tal vez sea porque no puedo lograr el 100% de fusión con mis Pokémon originales, por lo que cuando me enfrento a rivales del mismo nivel en el mundo de la caza, mi posibilidad de ganar es solo del 50%. Shiaoki dijo muy desanimado. Pero Roy miró a los Pokémon que habían sido eliminados. El Megaspar fue obtenido de ellos, y este Megaspar en realidad fue tomado de sus cabezas. No hay nada malo que aceptar, tal camino es el mismo que esos 22 Pokémon en tu propio mundo? Parece ver las preocupaciones de Roy. Shiaoki explicó, aunque en este mundo de caza, también hay especies de Pokémon que nos pertenecen, pero a medida que su fuerza crece, también son más vigilantes hacia los humanos. Saben que los humanos que aparecen aquí los están cazando y queriendo quitarles la vida. Por lo tanto, básicamente se desvían y se van cuando ven gente. Pero el tipo de Pokémon de otros mundos, especialmente el tipo de Pokémon poderosos, o el tipo de Pokémon que aparecen en grupos y piensan que son fáciles de intimidar, tienen un fuerte sentido de la guerra, y normal no se desvanecerá si no ve a una persona fuerte que aplaste su poder de lucha. Mucha gente ha visto esto. Si el Pokémon que está a su lado no es de un tipo extremadamente oscuro, el tipo normal se irá sólo cuando vea a un ser humano peligroso. Si no lo crees, puedes probarlo tú mismo. Aunque no es necesario que obtengas Mega Spar de ellos, es mejor que te familiarices con este tipo de cosas lo antes posible, porque siempre siento que debe haber algo esperándonos. También fue la primera vez que Xiaoki expresó tal premonición, especialmente después de dejar al líder de la luna negra, tal sentimiento parecía haber existido siempre, pero no sabía cuándo aparecería frente a él. Después de que el Pokémon gris plateado parecido a un lobo fue cazado, Xiaoki originalmente lo puso aquí, y de todos modos era inútil, pero Roy siguió adelante y guardó las pieles no deseadas. Porque al matarlos, destruían directamente sus espíritus por el poder de la oscuridad y las pesadillas, por eso era tan fácil matarlos. La piel todavía está en muy buenas condiciones, lo que es una rareza para los amantes de las pieles. Además, fue obtenido de los Pokémon trascendencia del séptimo al octavo rango, por lo que no hace falta decir que posee poder defensivo. Un trascendente con suficiente fuerza tiene una defensa fuerte. No necesitas este tipo de pelaje de otras criaturas como tu propia armadura. Pero esto no significa que este tipo de cosas no puedan jugar un papel en el cuerpo de Roy. Shiaoki también sintió mucha curiosidad después de ver a Roy haciendo esto. No hay escasez de dinero entre nuestras fuerzas, y parece que estas cosas no deberían tener otro efecto que quitarle su Mega Spar, eres, Shiaoki también pensó que Roy tomó estas cosas porque quería ser ahorrativo, pero a su base de pesadilla no le faltaba efectivo ni otros recursos, y si era Mega Spar lo que escaseaba, tendría una gran demanda. ¿De qué sirve retener estos desechos ahora? Es mejor tirarlos aquí, de todos modos, la próxima vez que entres, nunca volverás a ver estos desechos. Roy también explicó de inmediato, sé que no hay escasez de dinero en nuestra base, pero este tipo de cosas parecen inútiles ahora, pero no tiene nada que ver con que se las quitemos. Sé que este tipo de cosas que se acaban de quitar a otros Pokémon pueden ser útiles en otros lugares. Aunque los que controlan el poderoso poder en este mundo son los que trascienden. La trascendencia en sí es muy poderosa, y también es por la particularidad de la fusión Pokémon que tiene el mismo atributo que Pokémon. En determinadas circunstancias, tiene una fuerte resistencia a entornos hostiles. Sin embargo, el trascendente sólo piensa en sí mismo. Todavía hay muchas personas en este mundo que son seres humanos muy comunes. Esos seres humanos son incomparables con lo trascendente, pero esos desechos que una vez fueron inútiles, pueden ser reemplazados con un poco de procesamiento. ¿Pueden ayudarnos a proteger a esos seres humanos que no son lo suficientemente fuertes? En eso estaba pensando Roy, y además, el líder de una facción en su cuerpo, desde el momento en que se convirtió en líder, cada paso que dio después, y cada consumo que necesitaba ser calculado debía ser recordado. El dinero y los recursos no llegan con el viento ni caen del cielo. Todos ellos se intercambian por un valor igual o se canjean por otros costes pequeños. Habrá cada vez más gente, por lo que habrá cada vez más cosas que gastar. Roy guardó una docena de pieles de lobo plateadas y blancas. Si otras personas no tienen espacio para guardar estas cosas, entonces es natural entregárselas a quien pueda guardarlas. La palma de Roy acarició el pelaje blanco plateado del lobo, y la suavidad sedosa parecía reflejarse en la seda más fina. La defensa de este tipo de cosas debería ser buena, además de que tiene un ajuste más cómodo. Es posible que se convierta en un artículo muy popular en el futuro. Y después de dejar atrás la primera presa que encontraron, continuaron avanzando. Aunque llegar hasta aquí no era una cacería muy necesaria, fue una experiencia gratificante para Roy. En el noveno nivel, el rango de sentimientos es mucho más amplio que el de Roy. Cuando llegó a este lugar, Xiao Qi naturalmente se convirtió en el minimapa de Roy, donde había peligro y donde había presas, todo estaba bajo su propia vigilancia. Hay un equipo de presas al frente, la fuerza general es un poco más débil que la de Silvermon Wolf, pero en general es una buena experiencia rival para ti. Espero que prestes atención a Drew. Este es un mundo especial, no nuestro mundo. Todos los Pokémon de nuestro mundo pueden entender el lenguaje humano. Vivimos juntos en un mundo y tenemos los principios de coexistencia, pero después de llegar a otro mundo, estas reglas ya no tienen por qué seguirse. Capítulo 717. Asimilación del orden Hay 13 objetivos en total, y el más poderoso es el de séptimo nivel alto. Aunque es muy alto, la fuerza en la vida y la muerte debe estar cerca del octavo nivel, pero veo que ganarás, así que ve, si no funciona, te ayudaré. Shiaoki sonrió y dejó pasar a Roy. El objetivo del equipo anterior no debería ser muy fuerte. Moderado. Es el objeto más adecuado para practicar las manos. Hay cosas en Roy que Shiaoki no puede ver, sin mencionar si es poder de combate o si tiene otras cartas. Al menos, definitivamente no es algo que se pueda solucionar cazando monstruos en el mundo. En aquel entonces, después de llegar al noveno nivel, Shiaoki no pensó en ello. Si quería enfrentarse a Roy con su propia fuerza, considerando muchos factores, tendría la posibilidad de vencer a Roy. Al sentir la respuesta que le trajo la premonición, tal respuesta en realidad no es una victoria. Si realmente se para la vida de la muerte, su Pokémon origen bestia fantasma de noveno nivel es comparable a una bestia divina. Enfrentate a Roy con todas tus fuerzas y la posibilidad de victoria no será ni la mitad. Es por eso que Shiaoki se siente tan aliviado de entregarle el gol de un equipo a Roy. Antes de irse, Roy también sonrió sin ordinar. ¿Realmente tienes confianza en mí? Ni siquiera tengo confianza en mi propia capacidad en este sentido. No sé de dónde sacaste tanta confianza en mí. Suspiro. ¿Y si la respuesta dada por Shiaoki se debe a su intuición? Tal vez esta respuesta sea un poco más convincente. Después de todo, las intuiciones de las mujeres son comprensibles, especialmente las de las mujeres poderosas. Sus intuiciones son básicamente las mismas. Shiaoki cree mucho en sí misma. Naturalmente Roy no podía avergonzarla. Roy salió directamente, y cuando salió, su cuerpo comenzó a cubrirse lentamente de escamas verdes y negras. Este es el color principal del Pokémon original que fusioné. Además de proporcionar una fuerte defensa para el cuerpo, también aporta varias habilidades propias de este Pokémon. Shiaoki, que todavía estaba detrás de ella, vio a Roy transformarse a esta manera, y fue la primera vez que lo vio. Pero la presión que se puede sentir desde este cuerpo no es pequeña, y solo hay una respuesta que puede explicarlo. Ese es el potencial y el nivel del Pokémon original fusionado en el cuerpo de Roy es al menos un nivel más alto que el suyo. Los cuatro cinturones negros en su espalda parecen capas majestuosas cuando no entra en la condición de concurso de la habilidad lanzada en la batalla. Pero en las condiciones de competencia de la batalla, estas cuatro cintas negras se convertirán directamente en agujeros que pueden liberar energía poderosa. La apariencia de Roy en este momento es como si se hubiera convertido en el cuerpo perfecto actual, porque solo de esta manera el cuerpo humano puede ser más seguro. Tal postura hizo que las células y que dormían en su propio poder emergieran a su conciencia. Este mundo es realmente maravilloso, pero para ti, la información que obtengas de esos Pokémon te será de gran ayuda. Derrótalos y obtendrás un poder intuitivo y poderoso de su núcleo de cristal. Esto es lo que debes hacer como guardián del orden. Una voz extraña apareció en la mente de Roy. Ahora el sistema está inactivo y comenzó a actualizar su nivel antes de liberar la tarea. Acabo de pensarlo en mi corazón. ¿De qué me sirve conseguir el núcleo de cristal de este tipo? Aunque es un megacristal, obviamente tengo una mejor opción y no tengo que usar esta cosa inferior. Fue sólo una idea, pero esta idea fue escuchada por las células y griega. Están fusionados, y este tipo de fusión no es sólo la fusión de la fuerza, sino también del pensamiento espiritual e incluso del alma. Pokémon, incluso un Pokémon independiente tiene alma, y el alma está fusionada. Aunque Pokémon no es el líder para pensar en nada, todo lo que Roy piensa será percibido por el Pokémon en esta investigación que fusionó. Es tan claro como conocerte a ti mismo. Sé que hay muchas cosas que espero con ansias. Los megacristales obtenidos de estas criaturas de diferentes mundos son, en efecto, de mala calidad, pero el punto importante es que los núcleos de cristal de sus Pokémon realmente representan toda su información. Es muy importante incluir dónde ha nacido su propio atributo. Esto tendrá un crecimiento directo para su fuerza, en lugar del método de crecimiento de bajo nivel en el que el uso de Megaspar sólo se intercambia por experiencia y crecimiento de energía básica. El poder de Cigarde representa el orden de la naturaleza, y también es la ontología en la que se unen y fusionan todas las partes de los Pokémon transformados del orden asiático y europeo. Parece que las células fusionadas son las mismas, pero cada célula tiene su propia alma e información representativa. Pero también es lo mismo. Al lanzar Core en forcer a las criaturas de nuestro propio mundo, todas tienen una moderación extremadamente alta. Esto se debe a que su poder y ellos mismos han sido comprendidos por nosotros desde hace mucho tiempo, por lo que pueden causar grandes daños. Al mismo tiempo, devorar su poder de núcleo de cristal nos permitirá obtener parte de su poder natural. Sólo tienes que entender que cuanto más devoras. Entonces el poder que representa el orden no es sólo nuestro pequeño mundo, después de que Maynard entiende esto, todavía no sabes por qué te dejo pelear y conseguir más batallas, porque sólo así puedes absorber los nutrientes de esos Pokémon que han peleado contigo, y absorberlos profundamente en tu alma. Significado y da miedo, pero entiendo, esas criaturas que no pertenecen a nuestro mundo, que representan el orden, también podemos convertirlos en parte de nuestro propio poder. Esto es sólo una conjetura, pero antes de ir a pelear, sacó el núcleo de cristal del lobo de la luna plateada que Xiaoki le entregó. Está bien, Lee, estaba pensando en cómo absorber este tipo de cosas. ¿Es posible estimular la energía que contiene de la misma manera que se absorbe el Megaspar? Todo lo que vi fue a Roy que se había convertido en un cuerpo completo, la armadura y el comportamiento de su cuerpo de repente estaban fuera de su control, y arrojó directamente el núcleo de cristal de octavo orden en su mano derecha al aire. Uno de los cuatro cinturones negros planos detrás de él, Splash, de repente abrió la boca y lo tragó directamente. Ni siquiera se oyó el sonido de la masticación y esperé un segundo. Toda la energía del núcleo del cristal de energía de octavo orden y parte de su información entraron directamente en el cuerpo de Roy. Ser digerido por todo el cuerpo. No importa cómo lo digas, el núcleo de cristal de octavo orden debería traerme mucho crecimiento, pero sentí un flujo de calor familiar en el cuerpo, el cuerpo se hizo más fuerte, el sentido del olfato se fortaleció, los ojos vieron más claramente, parecía que todo el cuerpo estaba cambiando debido a este poder especial. Capítulo 718 La burla del fantasma de la guerra La sensación de hacer crecer a las personas es tan cómoda que no pueden liberarse de ella. Pero esta vez el crecimiento de la gente sólo duró menos de 10 segundos antes de desaparecer, y el crecimiento en el calor también tuvo un final abrupto. Pero el sistema está dormido. Pero es posible presentar el crecimiento que Roy ha obtenido en datos más refinados. Núcleo cristalino del rey lobo de la luna plateada de octavo orden, completamente absorbido. El sentido del olfato se mejora enormemente. Visión ligeramente mejorada. El cuerpo está moderadamente fortalecido. El nivel del reino actual permanece en el séptimo nivel primario. Si el mega spar de octavo nivel se absorbe por completo, después de todo, debería elevarme un poco. ¿Por qué no hay ningún movimiento más que el fortalecimiento parcial? Roy preguntó con sospecha. Luego, el sistema dio una respuesta muy mecánica, aunque el sistema principal se quedó dormido. Pero en el proceso de sueño progresivo, todavía es posible dar algunas respuestas básicas a las preguntas. El nivel más bajo de los Pokémon ordinarios, el nivel más alto de los Pokémon raros, el nivel más alto de la bestia estética y el nivel más alto de las bestias míticas de tercer y segundo nivel. Los puntos de experiencia necesarios para mejorar cada Pokémon en cada etapa son diferentes. El anfitrión es el Pokémon original de la bestia de primer nivel cigarde, que requiere diez mil veces más energía para mejorar que los Pokémon ordinarios. El Rey Lobo de la luna plateada de octavo nivel aporta algo de crecimiento de energía, pero es muy pequeño. 660, después de aprender que el núcleo de cristal completamente absorbido no es inútil en absoluto, pero el nivel del octavo nivel todavía es demasiado bajo, y la existencia del primer nivel de bestias en mi cuerpo requiere incluso más energía de la que los Pokémon ordinarios no pueden imaginar. Si desea lograr un crecimiento muy evidente, se estima que necesita el mejor Mega Spar fusionado por usted mismo en el sistema para lograr un crecimiento significativo. Bajo la guía de Xiao Qi, caminaron hacia adelante durante un largo tiempo antes de ver al equipo que estaba solo aquí. A los ojos de Roy, se trataba de un grupo de monstruos que parecían estar luchando entre sí. Los Goblins se parecen a los humanoides, pero a diferencia de ellos, parecen llevar armas peligrosas en sus cuerpos, y otros tienen cicatrices de batalla que no se pueden borrar. Parece un fantasma feroz que sale del barro, pero parece más poderoso que ese tipo de necrófago frágil. Parece un monstruo nacido para luchar. Roy siguió acercándose, acercándose a su territorio. El más poderoso de ellos, el fantasma de la guerra, sintió la existencia de Roy, saltó más de 10 metros de distancia y se puso frente a Roy. Mirando la extraña mirada de Roy, nunca se había visto antes. Pero todos entienden que desde que llegaron aquí, a excepción de los de su propia raza, los demás vienen todos hacia las 10 cosas. Todo lo que vi fue que el fantasma de guerra más fuerte y poderoso vino no muy lejos de Roy, y apuntó el machete en su mano que había sido teñido con un color rojo desconocido hacia Roy. Al mismo tiempo, señaló a Roy con los dedos de su mano izquierda, y luego señaló su propia cabeza, luego sacó el machete en su mano y señaló a Roy, cortó en el aire y enganchó los dedos de su mano izquierda de manera muy humana. Una burla de bajo nivel, aunque no puede cambiar a Roy. Pero sí le permitió a Roy saber que estos tipos feos parecen tener mucha sabiduría y que saben lo que la gente de diferentes razas que aparece aquí quiere cuando viene. Lo que quieres es luchar contra ellos y luego obtener lo que quieren de sus cabezas. Roy se burló en voz baja. Bestia muy inteligente, ya que conoces tu resultado, esta batalla es inevitable. Es imposible que Roy se deje engañar por la burla del monstruo, pero este tipo de monstruo parece nacido para luchar. Lo que quieren es luchar, el tipo de enemigo que aparece aquí abiertamente. Si tuviera una fuerza mayor que ellos, y al mismo tiempo le permitiera quitarle sus vidas y todo en una batalla de la que nunca se arrepentiría, probablemente sería el deseo de este monstruo. Roy también cumplió sus condiciones. De pie con ambas piernas, formó una naturaleza de lucha, Xer, la energía verde en sus manos se reunió y la energía natural pura e infinita formó un sable de luz verde en sus manos. Es la misma arma que se usó para luchar contra el jefe fantasma antes. Xiao Qi observó desde la distancia, observando la amenaza del arma de energía. Es tan difícil esconderse de mí. En realidad, existe tal método de lucha. Parece que ahora solo queda un monstruo de séptimo nivel. El rival al que me enfrentó también es un monstruo de atributo de batalla de alto nivel de séptimo nivel. ¿Qué pasó al final? ¿Me interesarán más los dos? Realmente hace que la gente se emocione un poco. Xiao Qi no participó directamente en la batalla. Pero al mirar a las dos personas que están a punto de pelear, también puede sentir la alegría de luchar ella misma. Los músculos de todo el cuerpo estaban tensos, la armadura ecológica de su cuerpo, cada célula estaba liberando la máxima fuerza, y la fuerza que estalló en un instante aplastó directamente el lugar donde estaba Roy. Un meteorito verde salió disparado directamente del suelo de Black. El rugido que atravesó el aire hizo que los débiles y los débiles no pudieran evitar taparse los oídos. La velocidad con la que se rompieron varias barreras de sonido hizo que Xiao Qi a su lado no pudiera evitar sorprenderse. ¿Es esta la velocidad que puede mostrar un trascendente de séptimo nivel? Esta velocidad ya es comparable a la de algunos trascendentes de alto nivel de octavo nivel que se centran en la velocidad. Esto, Xiao Qi se sorprendió y observó la batalla con más atención. La hoja de luz verde siguió expandiéndose entre los ojos del fantasma de la guerra. Tal vez nunca pensó que una existencia inferior a él sería tan rápida, tan rápida que ni siquiera tendría la capacidad de reaccionar en absoluto. Burla. El sonido de carne frágil siendo deslizada por una cuchilla afilada. Ven y vete rápidamente. En el siguiente instante, Roy, que apareció detrás de Warghost, se detuvo de manera constante y el suelo bajo sus pies se volvió rojo debido al instante repentino. El fantasma de guerra de alto nivel de séptimo nivel fue asesinado en sólo un instante. El objetivo no ha perdido la capacidad de luchar, preste atención al líder. Una advertencia roja apareció ante los ojos de Roy. Después de ponerse de pie, Roy sacó una flor de espada y arrojó la mancha negra del sable de luz con fiereza al suelo. Ni una sola mancha podrá quedarse pegada. Mirando hacia atrás, el fantasma de la guerra que podía seguir luchando, miró al monstruo que ya no sabía qué pasó. También es impresionante poder luchar. El cuerpo de dos metros de alto, con la sangre resumando continuamente desde el medio, parecía decirle a cualquiera que un cuerpo fuerte también podía ser cortado. Sin embargo, la sangre que salía de ella se hacía cada vez más lenta, e incluso dejó de sangrar, y más sangre que representaba la lesión fue controlada a la fuerza de regreso al cuerpo. Capítulo 719 Batalla Santa La sensación de haber golpeado el objeto aún permanecía en su mano. Lo golpeé y la lesión que sufrió fue controlada a la fuerza. Es un hecho indiscutible que, aunque la habilidad de bloqueo de sangre en el juego ha retenido la sangre restante, ya ha caído en la condición de competencia de sangre residual. Cuando Roy giró la cabeza, incluso pudo ver a ese monstruo, con incredulidad en sus ojos, aunque cuando éste apareció frente a él, pudo sentir que la fuerza de Roy podía hacerle sentir que había una batalla de la que nunca se arrepentiría. Pero los hechos estaban mucho más allá de su imaginación, porque el enemigo que apareció frente a él no sólo era mucho más bajo en nivel que él, sino que también estaba tan abrumado en términos de fuerza, que sólo un cara a cara lo mató casi en segundos. Afortunadamente, tiene su propia habilidad inata natal, que puede bloquear temporalmente su vida. Mientras no reciba daño fatal, no morirá a causa de su grave herida. Pero ahora está un poco asustado, pero lo que puede brotar de su cuerpo es en realidad un espíritu de lucha infinito. Es raro que un tipo con menor fuerza que él pero con mayor poder de lucha que él se encuentre con un tipo tan interesante. Ese tipo de perplejidad sólo existió por un momento, y luego miró a Roy lleno de espíritu de lucha, como si antes de la invitación a pelear, pareciera estar diciendo que el momento justo ahora fue sólo su propia negligencia. Es por eso que a Roy se le permitió aprovechar la oportunidad, pero ahora se ha centrado en Grown's rival contra él, y definitivamente no terminará en el mismo final que antes. Los ojos de Roy vieron la herida que había recibido. la herida se curó a una velocidad extremadamente rápida, pero aún podía ver vagamente una línea de sangre en su abdomen, que casi podría cortar su cuerpo en dos. Incluso si se curara rápidamente, definitivamente quedaría un pequeño rastro. Tu vitalidad es muy fuerte. Sería genial si pudieras tener un poder de combate más fuerte en lugar de casi decapitarte por mi pequeña mano. Roy también se burló. Los Pokémon que vinieron aquí vinieron a entrenar a sus Pokémon de supervivencia, cada uno de ellos puede entender lo que los humanos pueden decir y permanecer en este mundo, si son lo suficientemente fuertes. Es muy posible cambiar las posiciones del cazador y la presa, pero ahora su fuerza es obviamente mayor que la del hombre frente a él, pero ha perdido más de un nivel en términos de poder de combate. Wargost abrió su boca ensangrentada hacia Roy, rugiendo como para animar su propia fuerza. se ha evaluado el nivel que puede tener este monstruo y ha alcanzado el séptimo nivel de fuerza avanzada, lo cual es suficiente para tocar el umbral del octavo nivel. Ahora Roy no solo tendrá un Pokémon original especial, y su nivel está justo por debajo del mapa de colores, aunque tal fuerza ya puede tener mucho poder de combate. Este fantasma de guerra, aunque el asunto ha llegado al final de la batalla, y solo queda un pequeño vídeo, incluso si está herido de alguna manera, si vuelve a resultar herido, puede ser por su fuerza física y su talento natural. Encerrar a la fuerza la propia vida aquí, estar encerrado no representa al propio cuerpo, durante este periodo de tiempo está en una condición de competencia invencible. Una vez que recibe un ligero ataque desde cualquier aspecto, puede provocar que su cuerpo aparentemente fuerte colapse. Pero en este momento solo puede luchar hasta la muerte. Incluso se da cuenta claramente de que es absolutamente imposible para él derrotar a este ser humano, pero es absolutamente imposible para él irse de aquí, por lo que lo único que puede hacer es luchar con todo su corazón, incluso si tal batalla no le traerá ninguna victoria. Pero definitivamente le permitirá vivir en este mundo sin ningún remordimiento, incluso si deja este mundo con ese deseo. Y Roy pareció estar de acuerdo con él y se quedó donde estaba y esperó sus acciones. En este momento, no tenía capacidad ni posibilidad de escapar, y la única forma que le quedaba era luchar hasta la muerte aquí y mostrar la fuerza que podía tener frente a Roy tanto como fuera posible. Exhaló un largo suspiro en el lugar, su cuerpo estaba rojo o oscuro como la sangre, y la piel de normal comenzó a hervir lentamente, como si la sangre debajo de la piel estuviera cayendo. Pidiendo flores, las líneas de su machete que parecían haber bebido la sangre de mucha gente, y las cosas que quedaron en él para siempre, parecieron comenzar a moverse lentamente debido a su poder, y comenzaron a extenderse como vasos sanguíneos. Era tan aterrador como lo era. En este momento, su aura lenta también está aumentando constantemente. El poder de combate que puedes tener ahora está comenzando a mejorar lentamente desde el séptimo nivel alto, tal vez estos sean algunos movimientos especiales, quémate y solo quede en tu sangre y tu vida para mejorar tu poder de combate. Este tipo de habilidad especial no es tan rara incluso entre los seres humanos. En este momento, un monstruo puede usar tal habilidad, lo cual es realmente impresionante. Hizo todo lo posible para luchar hasta la muerte, y que también puede actuar frente a Roy. El respeto de Roy por la lucha ha sido respetado por el fantasma de la guerra esta vez. A pesar de haber sufrido una herida tan grave, después de liberar esta habilidad secreta especial, todavía le sonrió amablemente a Roy. Aunque su deseo cuando sonrió era muy aterrador, es decir, salir arrastrándose del infierno, también mostró su respeto tanto como pudo. Porque cuando lanzó esta habilidad final, Roy se quedó donde estaba y no aprovechó la oportunidad para atacar furtivamente, sino que esperó en silencio a que liberara sus habilidades, tal vez sólo después de que estuviera completamente preparado, la próxima batalla, sin importar si estaba cuestionando la batalla entre los dos lados o el resultado final de este duelo sagrado, no tenía sentido. Y después de terminar estos preparativos, el fantasma de la guerra miró a Roy y al mismo tiempo tomó el arma en su mano vigorosamente. En ese momento, su sangre comenzó a hervir y con la espada de dos manos ardiendo, este asunto parecía ser un soldado que dio su vida por esta batalla. Pero todo esto parecía tan simple a los ojos de Roy, él normalmente venía a este lugar y naturalmente tuvo que sentir las costumbres locales cuando llegó por primera vez. Ah! El fantasma de la guerra le dijo a Roy roar. Al mismo tiempo, cuando dio el primer paso con su pie derecho, la sangre en su cuerpo explotó como una bomba. Capítulo 720. La sensación de controlarlo todo tanto la velocidad como la fuerza han aumentado más de diez veces desde la explosión instantánea. La velocidad anterior era como una piedra rodante que baja por una montaña. Y ahora la velocidad después de la explosión es como la de un monstruo ágil bajando de la montaña. Fue tan rápido que la gente no pudo reaccionar por un momento, pero después de que Roy experimentó un cambio corporal completo, ni siquiera un ligero cambio en el aire pudo escapar a sus perspicaces ojos. Especialmente cuando estaba quemando su propia sangre y luchando con su propia vida, el aire junto a su cuerpo desprendía un olor extraño debido al calor abrasador que su cuerpo podía irradiar. Desde entonces, Roy ha estado preocupado por si este fantasma de guerra cambiará en la batalla, o puede pensar que es el tipo de tirano local que confía en los demás y los desprecia. Puede relajarse en la batalla porque tiene la ventaja. A menudo, algunos tipos débiles se aprovechan de los errores de los demás para lograr un cambio fallido. Si Roy no hubiera aparecido aquí, incluso si hubiera sufrido una lesión tan grave, si nadie lo persiguiera, entonces su cuerpo aún mantendría esta condición de competencia reparadora, y luego restauraría a su dueño a su estado original, pero ahora es diferente. Roy estaba frente a él como su enemigo, y naturalmente no le permitiría tiempo ni posibilidad de recuperarse, ni para luchar con él para determinar la superioridad, ni para esperar la masacre de Roy con una agenda ocupada. Los orgullosos luchadores, naturalmente, no se permitirán sentarse a esperar la muerte. Preferirán morir con dignidad que morir tan cobardemente. En este momento, la forma en que lucha sin dudar es realmente digna de respeto. Pero no importa cuál sea el resultado de la batalla, él simplemente no estará a la altura de su reputación de luchador heroico. En los ojos de Roy, incluso podía ver al fantasma de la guerra corriendo desenfrenadamente con un poder explosivo. Señaló el arma aterradora en su mano y la levantó en alto como si estuviera a punto de golpear la cabeza de Roy, y luego la cortó. Hazlo lo mejor que puedas y dalo todo por el precio. Con el poder de la habilidad que se puede intercambiar por tal motivación, en su conocimiento, pocas personas pueden seguir tal movimiento. Mientras pueda herir con éxito a Roy, esta batalla ya puede considerarse su victoria. Ya no puede sobrevivir con sus propias manos, pero busca promover todas las habilidades y movimientos que pueda usar. Poder herir al enemigo frente a ti, el verdadero rival, puede herirse entre sí en la batalla, en lugar de un aplastamiento unilateral. Las ideas siempre son buenas, pero la realidad suele ser más cruel. Roy parecía haber detectado ya la intención de este fantasma de guerra. Con su mano derecha, podía sostener el sable de luz verde con fuerza en su mano a una velocidad más rápida, y podía sentir claramente la fuerza y el aire estallando. Esto también hizo que el corazón tranquilo de Roy se emocionara, porque su poder y conciencia de poder controlar la situación general le hizo ver la imposibilidad de estar en una batalla. Él también se siente tranquilo en su corazón y está feliz de obtener tal tipo de poder. ¿Es este el poder de un cuerpo perfecto? ¿Es este el poder que puede mostrar mi Pokémon original? Todo el aire a su alrededor, cada uno de sus movimientos, incluso frente a mis ojos a una velocidad extremadamente lenta. Ya he explotado todo sobre él, y las poderosas habilidades por las que he pagado son sólo una tortuga con una velocidad ligeramente mayor a mis ojos. Hay que decir que la sensación de poder tomar toda la apariencia de la lucha del oponente en el presente e incluso controlar sus propias manos es demasiado despreocupada. Hay un tenue resplandor en la cola de la hoja del sable de luz verde, pero si miras con atención, es una llama azul ardiente, como los fuegos artificiales de dragón que pueden lanzar los Pokémon Dragon. Dado que el Pokémon original puede controlarlo todo, si es un ser humano fusionado con el Pokémon original, puede controlar toda la energía con sus propias ideas, ya sea la furia dragón que puede controlar el Pokémon Dragon y varias habilidades relacionadas con el tipo dragón. O en otras palabras, el poder de la llama y la escarcha que este dragón puede controlar, siempre que aparezca en la mente, siempre que tenga este aspecto, el esquema de la habilidad, entonces puede ser muy competente en controlar esta energía especial en sus propias manos para lidiar con varios accidentes, y también puede usar el poder de las llamas para fortalecer ciertas habilidades que requieren velocidad para aumentar el poder. Roy miró seriamente al fantasma de guerra que seguía corriendo frente a él. Este fantasma de guerra puede considerarse como el tipo más fuerte del equipo, y sigue la batalla entre los fuertes y no permite que ninguno de los débiles intervenga. Si el más fuerte de su grupo no puede derrotar al enemigo, entonces el juicio de todo su grupo caerá en manos de otros. Esta puede ser la regla de este mundo. La falta de fuerza creó su vida, y ni siquiera podía mantenerla en sus propias manos. Roy se quedó donde estaba y no se movió, como si su velocidad fuera demasiado lenta, tan lenta que ni siquiera reaccionó. Pero en este momento, este fantasma de guerra ya podía pensar en la velocidad a la que ya había cortado su propio cuerpo a la velocidad del rayo, rompiendo varias capas de la barrera del sonido, definitivamente no fue porque no pudiera reaccionar a una velocidad tan rápida. En cuanto a por qué Roy no tiene un cuerpo dinámico ahora, estaba realmente asustado 0-8 por su postura, pero ya había levantado la mano y el cuchillo afilado estaba a punto de caer de la cabeza de Roy. Cuando estaban muy cerca, persiguieron al fantasma de la guerra y vieron la sonrisa indiferente en el rostro de Roy. Y el sable de luz verde en su mano derecha que emitía una ligera fluorescencia. La llama azul que cubre la hoja muestra una postura tranquila debido al temblor constante de la hoja. Roy hizo un modelo de dos personajes con forma de boca. Entonces el círculo de luz verde pareció aprovecharse de que cierta mosca roja se acercaba a su cuerpo el sable de luz verde dibujó una flor verde susurrante en el aire. Como una espada de hierro fundida en un fuego abrasador la espada cortó el hielo y la nieve que se estaban derritiendo debido a la temperatura extremadamente alta. Capítulo 721 El tímido la batalla terminó en un abrir y cerrar de ojos. Y el equipo perteneciente a este fantasma de guerra hizo una conmoción después de que terminó la batalla porque vieron a su líder de equipo más poderoso tendido en el suelo así. Es solo que su postura es un poco fea. El cuerpo está muy incompleto y esparcido por el suelo la cabeza está de un lado la parte superior del cuerpo de este lado y la parte inferior del cuerpo del otro lado. La herida es muy lisa y plana y ni siquiera sale sangre. Al igual que el plan de Roy ya que este tipo puede usar la fuerza y la sangre de su cuerpo para reparar sus heridas puede usar la temperatura más alta para derretir su cuerpo evapora su sangre para que no tenga capacidad de repararse y pueda terminar esta batalla lo antes posible. Roy derrotó al más fuerte equipo lo que significa que tiene las vidas de todos en este equipo. Roy extendió su sable de luz verde apuntando a uno de los miembros del escuadrón. Aunque estos fantasmas de guerra se parecen a los 22 monstruos excepto el más grande de World Smith los demás en realidad no son tan feos como antes. Pero, hasta cierto punto, todavía se puede ver la apariencia de una persona. Su apariencia es como la de un monstruo humanoide, con la apariencia de un duende y el cuerpo torcido de un goul al mismo tiempo. Se estima que por muy guapo que sea el chico, definitivamente no será fácil verlo. Roy hizo un gesto amenazante y llamó a uno de los mocosos. Ve y extrae su núcleo de cristal y ofrécelo. El núcleo de cristal existe en la cabeza de cualquier Pokémon o monstruo de este mundo, conteniendo la fuente de todo su poder. Pero para obtener tal núcleo de cristal, el método es demasiado cruel, y para algunas personas con un poco de limpieza, obtener tal cosa de sus cerebros definitivamente es una gran prueba. Lo que hace Roy ahora no parece propio de una buena persona. Antes eran considerados miembros de un equipo y de un grupo, pero ahora confían en su sólida experiencia. Y para obligar a uno de los débiles a seguir sus órdenes, lo primero que deben hacer es extraer personalmente el núcleo de cristal de la cabeza de su líder. Es como si los más fuertes nos obligaran a hacer cosas que no queremos hacer. Xiao Qi a su lado no apareció, pero vio a Roy hacer este tipo de cosas ahora y se quejó en silencio. Aunque no somos muy buenos tipos, lo que hicimos en este momento es demasiado. Quizás esta sea la respuesta de este mundo. Su familia es más poderosa desde el principio, por lo que los fuertes naturalmente tienen derecho a ordenar todo. Pero él seguía observando en silencio. Mientras haya una criatura viva en este grupo, Xiao Qi nunca aparecerá a menos que se le ordene y se le llame. Quedan alrededor de una docena de pequeños fantasmas, su fuerza está cerca del séptimo rango o algo así, el pequeño capitán que está a diez millas de distancia, los débiles no saben a dónde ir. Roy nos molestó en hacerles nada, siempre y cuando fueran obedientes, estaba bien dejarlos sobrevivir por un segundo, y esta compasión compasiva aún le sería brindada. Todos ellos mostraban una vigilancia manifiesta hacia la apariencia de Roy. Después de todo, incluso una espada blandida por un hombre tan fuerte los mataría y no sentirían ningún problema. Pero ahora déjenlos hacer este tipo de comportamiento de insultar los cadáveres de sus antepasados con sus propias manos, ya sea para tener la posibilidad de que estos aspectos sobrevivan, o déjenlos hacer cosas que insulten a su propio grupo étnico. No hay forma de elegir, ya sea por supervivencia o por la propia dignidad. Estas elecciones son extremadamente difíciles. Aunque sienten miedo, eso no significa que tengan mucho respeto por su grupo pilar. Solo vi que todavía quedan uno o dos pequeños fantasmas que no temen el poder de los fuertes, por lo que se mantienen firmes y resisten. Aunque su fuerza no es digna de mención, su coraje es digno de elogio. Solo vi a dos jovencitos siendo detenidos por otros compañeros, como si quisieran detener su comportamiento estúpido, un comportamiento que difícilmente traía resultados y no podía generar ningún cambio. También es porque se ha convertido en un cuerpo perfecto, y también se ha convertido en una cosa inhumana, por lo que puede comprender naturalmente lo que dicen los monstruos especiales de este mundo. Eres un hombre fuerte y digno de respeto, pero no eres digno de que obedezcamos tus órdenes. Él es nuestro predecesor y nunca insultaremos su cadáver. Incluso si se trata de la muerte, nunca seguiremos tus órdenes. Este mocoso todavía es muy rígido al hablar. También contó un hecho, porque el hombre fuerte del lado opuesto era el hombre fuerte que derrotó al hombre más fuerte de su equipo, por lo que es digno de respeto en función de su fuerza, pero es absolutamente imposible para ellos aceptar hacer tal orden que no puede llevar a cabo. Roy les dijo muy sencillamente, ¿realmente rechazarán mi orden 713? Roy es la espada en este momento, apuntando al niño parado al frente y diciendo que ahora está lidiando con su orden, como si fuera a usar su fuerza de hueivo para resistir. Tal enfoque, aunque hizo que Roy viera su antiguo yo, el antiguo yo merecía ser odiado, si no hay fuerza, no es nada. El desgraciado niño seguía siendo muy terco y seguía negándose a obedecer la orden de Roy. No puedo aceptar órdenes, no puedo insultar a mi grupo étnico. Como un pato muerto, gritaba fuerte mientras chillaba. Pero si fueran humanos, Roy aún se contendría un poco, pero después de venir a este otro mundo y presenciar qué tipo de cosas son, naturalmente no habrá tantas contenciones, y mucho menos este tipo de monstruo que entiende un poco las palabras humanas. La luz de la espada verde parpadeó en el suelo completamente negro, y una cabeza insignificante rodó por el suelo. La afilada hoja cortó fácilmente su cabeza desde su cuello, y su suavidad sedosa era como ser cortado en un pedazo de papel. Al menos su jefe principal puede hacer que las manos de Roy se sientan como músculos reales, y son tan sedosas como una hoja de papel. Capítulo 722 La supervivencia es la victoria El niño perdió la vida fácilmente por ser contestatario y negarse a obedecer órdenes. No tienen ninguna habilidad y mata para desarrollar esa fuerza. Puede que su fuerza se vuelva tan fuerte como la de su jefe, y que más tarde despierten la misma vitalidad tenaz que su jefe, pero ahora sólo están entrenando, o incluso son sólo niños en proceso de crecimiento. Los pequeños fantasmas restantes parecían estar estimulados. También sabían que, incluso si no se ponían de pie, siempre serían atrapados por este demonio y morirían una vez. Pero entre las decenas de pequeños fantasmas, todavía había personas contagiadas de emociones. Antes sólo había un pájaro madrugador, pero ahora hay cuatro o cinco mocosos. Conscientes de su propia fuerza, aunque no sean muy buenos, tienen que levantarse y resistir. Pueden sentarse aquí y esperar la muerte. También pueden sentarse aquí y esperar a que otros vengan a matarlos, pero no pueden aceptar de ninguna manera el tipo de comportamiento que insulta a su propio grupo familiar con sus propias manos. Prefieren suicidarse. Preferiría morir a manos del enemigo. Con este espíritu de resistencia. Las pocas personas que quedaron también se levantaron y prefirieron morir antes que luchar. Ante este tipo de monstruo desobediente, Roy naturalmente no tuvo ninguna amabilidad. Con la fuerza en su mano, empujó ligeramente la espada hacia ellos, les lavó un poco la cabeza y rodó por el suelo fácilmente como uvas recolectadas. Solo quedó el último mocoso tembloroso. No estaba tan influenciado e infectado como los anteriores, pero tuvo el coraje de levantarse y resistir. Solo le importaba que él mismo temblara allí, y sabía que nunca sería el rival de este hombre, incluso si se elevara a otro nivel, definitivamente no sería el rival de este hombre. Porque podía sentir la presión que emanaba de este hombre y el poder de hacer lo que quisiera. Su jefe es una existencia de alto nivel de séptimo nivel, pero en sus manos está de acuerdo, jugando con la palma de su mano como un juguete. Aunque su jefe es solo un jugador avanzado de séptimo nivel, su poder de combate es comparable al de un maestro de bajie. Incluso un maestro de octavo nivel no es rival de este hombre, entonces, ¿qué puede hacer? ¿Y qué pasa si la fuerza aumenta en un nivel mayor? Si no hay forma de superar ni siquiera el poder de combate, no tiene sentido aumentar el nivel. Solo quedaba el último niño con cara e incluso su propio comportamiento mostrando miedo, y Roy de repente perdió la idea de querer matarlo. Después de todo, el único en todo el equipo de Ghost to Arbior, el único cuya fuerza ni siquiera ha alcanzado la cima del séptimo nivel del sexto nivel puede ser este pequeño fantasma, que es el límite que un solo pequeño fantasma puede alcanzar. El período de registro es un punto de inflexión. Es necesario al menos un cambio radical para adaptarse a esta poderosa fuerza. Los fantasmas de guerra que he visto antes, ya sean sus jefes o esos pequeños fantasmas que se levantaron para resistir, al menos todos tienen el coraje de luchar, se atreven a enfrentar y la confianza en sí mismos del más fuerte. En cuanto a este mocoso, es un cobarde, igual que cantar contra ellos. Aunque este tipo de chico inconformista es muy despreciable, también hace que la gente sienta mucha curiosidad por saber por qué hay un chico tan especial en un equipo tan pequeño. ¿Podría ser que este chico especial tenga algún tipo de secreto? Pero sigue siendo la misma frase, aunque esta es solo la primera batalla de Roy, no quiere ensuciarse las manos, pero cada mega spar es un recurso muy preciado. Roy lo hizo de todos modos, apuntando su espada al tímido tipo. También habéis visto el final de aquella gente de delante. Si no quieres morir, si quieres vivir, será mejor que sigas mis órdenes. Al fin y al cabo, todos están muertos. Es absolutamente imposible que salte y te muerda de nuevo. Es como abrir una mochila. Sus cerebros sacan lo que me pertenece. Mientras puedas hacer esto, te dejaré sobrevivir. De lo contrario, deberías ir a buscarlos antes. Estos fantasmas de guerra pueden entender el habla humana, especialmente el habla ligeramente majestuosa de Roy, no se atreven a olvidarlo y es difícil ignorarlo. Solo vía ese cobarde, le temblaban las manos y los pies, todo por el miedo y sin poder controlar su comportamiento. Incluso Roy empezó a preguntarse cómo su fuerza podía alcanzar ese nivel. ¿Podría ser que en ese lugar fantasmal la fuerza física sólo se pudiera lograr mediante el ejercicio innato? Su mente y su espíritu parecían no haber cambiado nunca. Si realmente pudiera transformarse, su espíritu intrépido como un fantasma de guerra ya podría haber atravesado el séptimo nivel, en lugar de ser tan débil como lo es ahora. Sólo un cobarde, miró el sable de luz verde, no se atrevió a moverlo, pero también tenía miedo de que éste matara a su compañero, las vidas de tantas personas, y esta arma cayera sobre él. Él seguía gritando y cerrando los ojos por miedo. No me mates, no me mates, yo hago lo que hago. El cobarde caminó allí, llorando y gritando, junto a las uvas una tras otra. Apretó su mano con fuerza y la agarró hacia adelante con fiereza. El cuerpo de esta persona no es tan fuerte, el cadáver ya no puede recibir el apoyo de la fuerza y se ha vuelto muy frágil, incluso los trascendentes de bajo nivel pueden atravesar sus defensas, y mucho menos los hermanos y pies más afilados de sus compañeros. Nos. Una sensación extraña rodeó su palma. Mientras soporta las náuseas en su corazón, supera con fuerza su miedo y toma lo que este adulto quiere. Hay un total de doce uvas, el corazón de cada uva ha sido capturado, y el corazón de cada uva es tan cautivador, muy hermoso, que exuda un toque de color Lucas. El niño miró al hermoso Lucas que irradiaba desde los núcleos, y se sintió atraído por la atención, e incluso lo olvidó en su corazón por un tiempo. Una voz indiferente le recordó aquel terrible terror. Ya que ha sacado esta cosa, déjamelo a mí. Temblando, el cobarde apiló las doce gemas en sus manos y las extendió frente a Roy. Estaba muy asustado y las manos que sostenían las gemas todavía temblaban incontrolablemente. Capítulo 720 La lucha por los recursos simplemente siento que aprecio su timidez y debería demostrarlo así, porque a veces la gente pobre tiene muy pocas posibilidades de ser perdonada. Era como si ahora él fuera el único niño que quedaba. Roy apoyó el apoyabrazos, quitó todos los megacristales de su palma y finalmente le dio una palabra. No es tu culpa ser tímido. Aunque de hecho es el mayor pecado que hayas cometido estar en este grupo, mientras sobrevivas, estará bien. No importa lo que hagas, no importa el precio que pagues, mientras sobrevivas y te vuelvas más fuerte, nadie se atreverá a hablar en serio. Mientras puedas sobrevivir hasta el final, incluso si eres el único que queda, tu victoria no será igualada por los demás. Mientras puedas fortalecer tu fuerza, no importa cuán débil sea tu carácter, así que qué. Siempre confiarán en ti algún día. El sable de luz verde que Roy tenía en la mano desapareció lentamente. Aunque no perdonaría a nadie que se resistiera seriamente a él, cualquiera que obedeciera sus órdenes, incluso si era un cobarde, tenía derecho a que lo dejaran ir. En cuanto al último mocoso, ni siquiera llegó al séptimo nivel. Sin embargo, cualquier criatura que viva en este mundo tiene un núcleo, que es llamado Megaspar en el mundo donde vive Roy. El punto más importante es que sólo las criaturas por encima del séptimo nivel tienen la posibilidad de producir Megaspar. En cuanto a aquellas criaturas de bajo nivel por debajo del séptimo nivel, ya sea que puedan o no producir Megaspar, incluso si pueden usarlo, el efecto no es muy significativo para los trascendentes por encima del equipo. Cosas como las costillas de pollo no tienen sabor y es una pena tirarlas. Entonces es mejor dejarlo ir, si realmente es posible para él crecer en el futuro, tal vez esto es lo que se llama enraizamiento. Mientras haya personas vivas, es inevitable que mejoren su fuerza, y las raíces dejadas por el sexto nivel se actualizarán al séptimo nivel tarde o temprano. En cuanto a quién se convertirá en la presa. Eso no es Roy, debería poder manejarlo. El arma en la mano de Roy desapareció, se dio la vuelta y se fue, a, ese cobarde miró en la dirección en la que se iba Roy, pero preguntó en la dirección en la que se iba, con algunas dudas. ¿De verdad mi señor, C, quiere dejarme ir? Solo soy un cobarde que traicionó a mi clan. ¿Qué cualidades tiene la gente como yo para vivir en este mundo? El único sobreviviente del equipo empezó a culparse a sí mismo e incluso empezó a preguntarse qué tipo de cualidades tenía para sobrevivir. Era evidente que era el más débil del equipo y, al mismo tiempo, no tenía ni un poco de coraje. La voz de Roy llegó lentamente. No me interesan en absoluto los tipos débiles. Además, ya he dicho que no tengo pensamientos directos sobre los tipos que obedecen mis órdenes. Si realmente quieres buscar la muerte, puedes ascender a otro nivel. Ven a mí cuando te vuelvas más fuerte. Definitivamente te enviaré a morir, lo prometo. Después de decir esto, Roy desapareció lentamente de la vista del cobarde. Roy acaba de regresar al lado de Shiaoki. Ante tal experiencia, Roy también está muy feliz. Aunque la cosecha no es mucha. Pero aún es posible descubrir la fuerza de esos niveles de Pokémon en este mundo. Aunque no se puede decir que sea 100% entendido, se puede entender que esos Pokémon entre ellos quieran pelear a un nivel superior, a menos que sea un tipo particularmente raro que haya alcanzado el nivel de una bestia, puedan tener tal condición. En cuanto a los demás, quizás lo más básico es ser un poco más fuerte que la fuerza que puedo mostrar ahora. En determinadas circunstancias, este lugar sigue siendo un muy buen campo de pruebas y, al mismo tiempo, también puede aumentar la propia fuerza durante el proceso de prueba. Esta forma de matar dos pájaros de un tiro realmente hizo que Roy tuviera otras ideas. Cuando Shiaoki estaba enferma, Roy también le preguntó. ¿Hay un límite de tiempo para que podamos venir a este lugar? Si no salimos por un tiempo, ¿vendrán esas personas de afuera a vernos? Roy también preguntó tentativamente que, aunque este lugar es de hecho territorio de otra persona, si puede quedarse aquí por mucho tiempo, definitivamente crecerá aquí, después de todo, hay recursos en todas partes aquí. Si la fuerza de combate que uno puede tener puede crecer mientras al mismo tiempo obtiene los recursos para tal crecimiento, no sería mucho más fácil crecer y, al mismo tiempo, poder tener una velocidad más rápida que la gente común. Shiaoki pareció detectar los pensamientos de Roy con una mirada. Este lugar no tiene reglas claras sobre cuánto tiempo debes quedarte antes de poder salir. Pero si te quedas aquí mucho tiempo, todavía habrá pistas. Lo mejor es irse en un mes como máximo, de lo contrario atraerá la atención del mundo exterior y será muy problemático en ese momento. Si nuestro negocio también puede encontrar un lugar secreto que nos pertenece, un lugar donde podamos cazar, entonces podemos quedarnos todo el tiempo que queramos, incluso si atrae la atención de los demás, está bien. Este es territorio ajeno. Se considera que permanecer un mes como máximo es el límite. Aunque no hay ningún problema especial incluso si te quedas más tiempo, la razón principal es que si te quedas demasiado tiempo sin salir, atraerá la atención de las fuerzas locales y luego pasará la información aquí al líder de la luna negra. En ese momento, será muy complicado explicarlo. Es mejor encontrar un lugar que sea suficiente para cazar por sí solo, confiando en su fuerza, estatus y una organización tan grande. No es demasiado difícil encontrar un mundo propio para la caza. Lo que es difícil es de dónde viene ese mundo. ¿Y sería un mundo tan peligroso? Roy dejó escapar un largo suspiro. Está bien. ¿Quién sabe si este es el territorio de alguien más? Pero si realmente puedes encontrar este tipo de mundo seguro y rico en recursos en otros lugares, debes recordarme que no importa cuánto pagues en ese momento, definitivamente ganaré un mundo. Roy también lo dijo con firmeza, después de todo, ha sido testigo de cuántas ventajas tiene este lugar. Pero Xiaoqi le dio a Roy otra opción para elegir. Hemos recibido el registro al llegar, por lo que seguiremos el proceso de registro cuando salgamos. Capítulo 724 424 Vulnerabilidades Especiales Xiaoqi también tuvo un repentino destello de inspiración. Como si estuviera pensando en algo. Aunque no hay forma de que los dos nos quedemos aquí por mucho tiempo, de repente pensé en un método que es perfecto para ti. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Mientras no exploren este mundo de caza en profundidad, nunca encontrarán lagunas. Roy escuchó que esa laguna legal tenía algo que ver con él y que nadie más tenía la oportunidad de hacerlo excepto él mismo. Solo un interés repentino. Podrías decirme lo que piensas, también tengo mucha curiosidad por ese vacío legal que me pertenece directamente. Al final los polvuelos preguntaron uno tras otro. No has sido un trascendente durante mucho tiempo, por lo que aún así llevas contigo a los Pokémon con los que te convertiste en trascendente, e incluso les das la oportunidad de volverse más poderosos. Roy también asintió ante esa pregunta. Incluso si esos Pokémon se colocan en el cuerpo, no causarán ningún impacto especial. A excepción de su menor fuerza, los demás no se verán afectados. Después de todo, en su mundo, no son sólo los seres humanos los que coexisten con los Pokémon. Y también tiene recursos suficientes para cultivar esos Pokémon, haciendo que su fuerza alcance el nivel trascendente. Dado que sólo tienen esta parte de vigilancia para nosotros, los trascendentes, y todos tenemos que irnos de aquí después de sólo permanecer aquí durante un mes de tiempo de aceptación, tienen miedo de los trascendentes de alto nivel como nosotros. Este tipo de lugar que originalmente pertenecía a la caza de trascendentes de bajo nivel se vaciará, lo que provocará un período de falla, por lo que nunca se nos permitirá quedarnos aquí por mucho tiempo, incluso si mi identidad puede considerarse como la de nivel superior en la organización, pero las reglas son las reglas, y no es por quién eres que harás una excepción. Ante tal explicación, Roy también asintió. Por supuesto que entiende este punto. Si decide hacer una excepción debido al nivel de su posición, entonces dicha organización colapsará y decaerá. Por lo tanto, no importa quién pertenezca a la organización Black Moon, de alto a bajo, mientras pertenezcan a esta organización, deben actuar de acuerdo con las reglas aquí. Cualquiera que rompa las reglas, normal, no terminará bien. Cuando Shiaoki explicó este punto, sintió que entendía que sólo el trascendente mismo estaba registrado, pero la experiencia de otros niveles del trascendente mismo no estaba sujeta a registro, es decir, a excepción del trascendente, otras existencias pueden permanecer en este mundo de caza tanto tiempo como quieran. Después de todo, aunque este mundo de caza acepta a algunas personas de vez en cuando, llegan y cazan, pero este es un mundo primigenio para él, y esta es la existencia de la cadena de vida y no afectará a nada. Incluso si hay uno o dos invitados no invitados, nunca destruirán la conexión en este mundo debido a su poder. Si es así, tiene ideas al respecto, principalmente. Todavía no he encontrado mi propio mundo de caza y tampoco lo he planeado. ¿Por qué no pongo mis propias experiencias en este lugar primero? Déjalos crecer libremente. En ese momento, cuando sus fuerzas tengan el mismo nivel, o incluso un mundo de caza mejor que ellos, lo recuperarán, para que no sólo puedan ayudar a otros en su crecimiento, sino que puedan seguir regresando para servir a Roy con sus propias habilidades. Roy también tuvo que admirarlo, la sugerencia dada por Shaoki fue realmente algo buena. Además, este mundo de caza es propiedad de la organización Black Moan, y no hay forma de abrir el páramo. El 100% del lugar posee esta parte, incluso si es Black Moan, no se atreve a poner un pie en él fácilmente. El Pokémon trascendente de noveno nivel ya es suficiente para hacer que algunas potencias de noveno nivel se ahoguen, ¿cómo se atreven a hacerlo por tan poca ganancia o por una cosa tan pequeña? Para poder ingresar al territorio de la potencia del noveno nivel, también es una buena opción colocar tu propio Pokémon aquí. Y lo que es aún más especial es que cuando llegó a este mundo de caza, Lucario, que había estado duermiendo todo este tiempo, se despertó. Era como si algo lo atrajera. Tan pronto como llegó, sintió el aliento de este mundo y despertó. Parecía que debería haber algunas oportunidades esperándolo aquí. Tengo un total de 4 o 5 Pokémon conmigo. Si quieren permanecer en este mundo de la caza, también deben preguntar sus opiniones. Pidiendo flores, si están dispuestos a quedarse, entonces pónganlos aquí, déjenlos sobrevivir solos o que unan sus manos, solo necesitan sacar una parte de este mundo para la gente y garantizar su propia seguridad. Roy entró al espacio donde se guardaban los Pokémon. Mirando los ojos decididos de Lucario después de despertar, además de estar un poco decepcionado con su cuerpo brutal debido al exceso de poder despertado. Con solo mirarlo a los ojos, Roy ya comprendió que eligió venir aquí, despertó directamente, y poseía algo muy importante, que lo atraía. Es inevitable que se quede aquí. Cero. En cuanto a los demás. Salamence. Al ver a Roy y sus compañeros, decidió quedarse al lado de Roy. Sentía que no era necesario que existiera en este mundo. Si pudiera estar al lado de su amo, sin importar el papel que tuviera, estaría satisfecho. Miniku, al igual que Lucario, es un Pokémon que ha recibido una herencia especial. Ahora solo les falta un crecimiento especial para que su fuerza aumente en línea recta. Solo estaba ese Pokémon especial, aunque pensó en irse con Lucario, Roy lo obligó a quedarse. No hay ningún beneficio para él en quedarse en este mundo, bien podría estar a su lado. Salamence. Sejirachi se quedó a su lado, mientras los otros tres eligieron estar en este mundo. Lucario, Miniku y Zer ahora siguiendo los pasos de Lucario. Antes de dejarlos ir, se les preparó un Megaspar de 10 minutos en el cuerpo. Estos Megaspar fueron suficientes para elevar su nivel a 7 o más. Después de eso, necesitan encontrar el apoyo por sí mismos. En este mundo, hay un suministro inagotable, siempre y cuando tengan la fuerza suficiente. Este mundo al menos puede dejarles caminar de lado. Simplemente no vayas demasiado profundo en los lugares más recónditos. Cuando Lucario despertó, sus ojos estaban un poco confundidos, pero desde el momento en que entró en contacto con la tierra aquí, sus ojos brillaron como gemas, como si hubieran sido limpiados innumerables veces. Capítulo 725 Úselo como material parece que hay algo que lo atrae desde que puso un pie en esta tierra. Maestro, ya sé mi dirección. Lucario seguía mirando a lo lejos, el horizonte era la interminable distancia oscura. Roy vio los ojos de Lucario, ese tipo de ojos firmes no parecían mentir. Ya veo, ¿quieres ir sola? Oh. Roy miró a los pocos compañeros que se quedaron a su lado, pero aún no sabían hacia dónde ir. Lucario sabía lo que preocupaba a Maestro, por lo que también le dijo a sus compañeros. Salgamos juntos, aunque los lugares a los que vamos pueden no ser los mismos, pero si en el camino nos encontramos con su lugar de entrenamiento, sería genial. Otros saben que ahora no es momento de hacer nada. 0-5-7 Solo entrenando aquí podrán volverse lo suficientemente fuertes para quedarse con Roy, eso es lo que necesitan hacer. Hirachi se quedó mirando fijamente a la distancia, se fueron y no sabían cuándo sería el próximo encuentro. Antes de irse, uno de ellos les dio un Megaspar que fue suficiente para mejorarlos de un nivel bajo a un séptimo nivel. Esto también es lo que quieren. Si quieren sobrevivir en este mundo, lo primero es la fuerza, y lo segundo son sus propios esfuerzos para persistir en este mundo. Antes se quedaban solos al lado de Roy y nunca se separaban, pero ahora no son lo suficientemente fuertes para quedarse al lado de Roy, algunos Pokémon optan por irse por un corto tiempo, para hacer más fuerte su fuerza y regresar nuevamente. Roy tocó a Salamence que había visto partir a los tres compañeros. Sé que siempre quieres estar a mi lado. No importa si eres fuerte o no, siempre y cuando estés a mi lado. Entonces definitivamente no dejaré que lo veas como una mascota. Roy dijo que, naturalmente, hay Pokémon que pueden ayudarlo. A través del crecimiento de Megaspar, no podrá ser fuerte en ese momento, y sólo cuando se convierta en una existencia poderosa podrá seguir el lado de Roy. Hirachi tiró de los dedos de Roy. Yo también ayudaré seguro. Al ver a Hirachi esforzándose por expresar su papel, Roy también se rió de este lindo movimiento. Hirachi tiene la habilidad legendaria, pero para qué se puede usar esta habilidad. ¿O es sólo un truco para usar la habilidad legendaria para cumplir deseos? ¿O tal vez es real? Roy acarició la cabeza de Hirachi. Escuché que tu poder puede ayudarnos a hacer realidad nuestros deseos. Significa que cualquier deseo puede cumplirse. Hirachi pensó que Roy estaba bromeando, pero aún así se esforzó mucho para demostrar su valía. No importa cuál sea mi deseo, estoy dispuesto a trabajar duro. No sé si se hará realidad, pero definitivamente trabajaré duro. Hirachi es un Pokémon legendario. ¿Existe sólo en este mundo o se traslada al vasto e ilimitado universo? Si estás dispuesto a creer que existe otro, tal vez lo habrá. Pero el Hirachi que apareció en la Tierra y en este planeta es actualmente el único con el que me he encontrado. El universo es tan grande que no es raro que aparezcan unos cuantos Pokémon raros, pero lo raro es un lugar tan grande, ¿qué razón tendría un compañero tan raro para venir a ti? Shiaoki también vio que hay muchos Pokémon alrededor de Roy, pero este Hirachi también dejó de ser un Pokémon legendario, pero nunca lo había visto. No sé si un Pokémon tan legendario pueda usarse como material del Pokémon original, Shiaoki dijo las aterradoras palabras con seriedad. Si adivinaste bien antes, si quieres conservar los Pokémon como los Pokémon originales, primero debes obtener sus genes. La cadena genética obtenida en el corazón de dicho gen es la más completa, y después de que la fuerza llega a este punto, puede ejercer casi el mismo poder o incluso más fuerte que el Pokémon original. Nunca antes me había preguntado si la cadena genética extraída de un lugar tan clave en el corazón es la más completa. No hay otra forma de obtener la cadena genética, una forma más segura y una forma que no dañe al Pokémon, Roy preguntó así, la última vez que vi a esos tipos de la luna negra, la forma de obtener el gen original parece ser matar a un Pokémon directamente. Y todavía de esa manera tan cruel. Si no fuera porque Roy ya estaba acostumbrado a este tipo de cosas, el arrebato que ocurrió en ese momento probablemente lo enfermaría. Interrogación de cierre. ¿Quién te dijo que si quieres obtener el origen de un Pokémon, debes matar a un Pokémon del mismo origen? Si esto es cierto, ¿crees que esas personas se quedarán sin nada después de obtener un Pokémon raro del origen del nivel bestia? El ministro Long Tian del Protector Nacional no es la primera persona en aceptar la herencia de la fuente original. Después de calcular el tiempo y agregar la información de la luna negra, parece que es el sucesor de la séptima generación. Sin embargo, todavía es muy diligente. Los sucesores anteriores se detuvieron cuando su fuerza alcanzó un nivel pequeño como máximo. Sin embargo, el ministro Long Tian ha crecido hasta el noveno nivel intermedio sin parar, y el ministro Long Tian no es muy viejo en la actualidad, parece tener unos 30 años. Para decirlo sin rodeos, es la persona más esperanzada de toda la familia que puede abrirse paso hacia el reino legendario. Xiao Qi asintió con la cabeza hacia Roy. De hecho, es un poco difícil obtener el gen original cortando hierba y raíces, pero es imposible obtener el gen del nivel de la bestia a través de ese método, 1-0 en absoluto. Se dice que los genes de las bestias divinas no pueden aparecer en personas que no reconocen, y si se ven obligados a aparecer, habrá una reacción de rechazo más fuerte. En otras palabras, solo necesitamos obtener algo de este Pokémon que pueda usarse para los genes y luego fusionarlo con nuestra propia sangre. Si se toma de un cuerpo vivo, podemos fusionarlo una vez a la semana hasta que podamos usar parte del poder del Pokémon. Puede considerarse como la finalización inicial de la fusión, y el punto más importante es que debes ser reconocido por esa bestia divina antes de poder usar su poder, de lo contrario, morirás dolorosamente debido al rechazo antes de poder usar su poderoso poder. Xiao Qi dijo este tipo de cosas muy en serio, no es un secreto integrar el poder de los Pokémon. ¡Gracias!